Cuando él fue obediente a esta voz celestial, tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo ahuve comido, amargo mi vientre. Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y ahí termina. Entonces el profeta dice, este librito, primero, estaba en Dios, se le dio a Adán. Adán entregó la herencia, pero no el título de propiedad, volvió a Dios. De Dios lo vemos que lo tiene el séptimo ángel, lo tiene el ángel fuerte, pero termina en Juan. Termina en Juan. Ese es el plan de Dios. Entonces leemos Apocalipsis 6. De eso se trata el libro. En realidad es un libro sellado con siete sellos. Cuando leemos el primer sello, estábamos tomando interés en la verdad de este jinete que tiene un arco. Vi, dice, cuando el cordero abrió uno de los sellos. Y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona. Y salió venciendo y para vencer. Oramos un momento. Señor Jesús, gracias infinita por este tiempo especial que nos da, Señor, en este lugar. Porque has provisto los medios para esta reunión. Los medios para, muchos para viajar, Señor. Y también los hermanos aquí para preparar esta reunión. Colocaste en su corazón ese deseo, esa determinación. Y hacer claras las cosas de tal manera, Señor, que ha sido posible. Definitivamente te agradecemos a ti. Porque por nosotros, Señor, jamás estaríamos buscando el bien para nuestra alma. Solamente estaríamos enfocados, Señor, en la necesidad física, nada más, de nuestro ser. Señor, por lo tanto, Señor, te agradecemos que nos des esta oportunidad. De verdad, de gran beneficio para nosotros. Podemos dar testimonio de ellos, Señor. Y decir gracias por todo ello. Pero aún nos queda, Señor, este día y si tú permites mañana. En lo cual juntos, Señor, podamos mirar verdad desde tu palabra. Y tú puedas hacerte presente, Señor. Y abrir tu palabra a cada uno de nuestros corazones de una manera tan personal, Señor. Señor, a eso, Señor, nosotros, llamente, que podamos tomar la decisión de siempre mantenernos, Señor, en ese compañerismo con tu palabra, Señor. Y que la labor que has empezado no te detenga, Señor. No sea que al finalizar el tiempo falte en nosotros tiempo todavía. Que al finalizar, Señor, nuestra jornada en la tierra, pues también, Señor, tú hayas terminado tu obrín con cada uno de nosotros. Porque nada podrá hacerse ya cuando eso termine, Señor. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, suplicando, Señor, tu bendición. Al tomar este tiempo y mirar en tu palabra, con gran expectativa, te agradecemos por todo, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Entonces, vamos a continuar con este tema, ¿no? Esta voz angelical, este decreto del cielo, ¿no? Que debería Juan tomar el librito y comerlo. Solamente para recordarles, en el mensaje, Apocalipsis capítulo 4, parte 2. Solo para recordarles que, a veces, nosotros lo leemos y vemos que eso se dirige a Juan. Pero, cuando entendemos que el profeta dice lo que Juan oyó, a lo que Juan se le ordenó, en realidad, dice, es la orden a cada uno de los creyentes. Entonces, observe, párrafo 40 del mensaje, Apocalipsis capítulo 4, parte 2. Apocalipsis capítulo 4, parte 2, párrafo 40. Solo le voy a recordar esto. Dice, ahora nos damos cuenta que después de estas cosas, después se dice, después de estas cosas es Apocalipsis 4, no, no. Después quería decir que después de las edades de la iglesia habían cesado. Porque en Apocalipsis 4, dice, después de estas cosas, la voz habló conmigo y me dijo, sube acá. Entonces, el profeta dice, después de que las edades se han cesado, entonces, Juan fue llamado a subir más alto. Sube acá. ¿Qué significa, sube acá? Dice, él le mostró todo lo que iba a suceder en el mundo de las edades de la iglesia. Entonces, después de que las edades de la iglesia han terminado, nos damos cuenta, entonces, que Juan era un tipo, era un tipo de todo creyente verdadero, que será llamado por Cristo a lo alto. Entonces, es glorioso saber estas verdades, porque si no, uno leía el Apocalipsis y decía, Juan, ¿qué significará ser un profeta? Bueno, esos símbolos uno no lo entendía, pero cuando viene el profeta contundentemente, nos dice lo que significaba Juan, ¿no es cierto? Entonces, yo solo voy a leerle, ya ustedes toman nota, otra escritura en Apocalipsis capítulo 4, parte 1, la parte 1, Apocalipsis 4, parte 1, el párrafo 125, dice esto, oh, fíjense Juan, siendo levantado inmediatamente después de la edad de la iglesia, era un tipo de la iglesia raptada, ¿se da cuenta? Era un tipo de los que se van en el rapto, dice, inmediatamente después de que las edades de la iglesia terminan, esta edad de la iglesia, de la odesía a la última, entonces viene el rapto, la iglesia sube, así como lo hizo Juan, ¿se da cuenta? Arrebatados en el rapto de la iglesia. Entonces, y pues hay bastantes, y tal vez donde el profeta sigue hablando y mostrándonos que, en el Apocalipsis, el protagonista principal es Juan, pero Juan es un símbolo de cada creyente que participará en el rapto. Entonces, lo que a él se le llama a ver es lo que Dios nos llama a ver, en otras palabras, Dios usó un nombre clave, Juan, pero usted sabe que es, usted coloque su nombre ahí, todo aquello a lo que Juan es llamado, es Dios llamándola a usted. Todo aquello a lo que Juan es ordenado a operar, es simplemente las órdenes para usted. Las órdenes hacia Juan son las órdenes a usted, y a Juan se le dio orden, tómele brito y cómelo. Definitivamente son dos cosas que va a pasar, es dulce, es impresionante la revelación, pero también no va a ser fácil las decisiones. Entonces, eso de verdad nos ha pasado a muchos, ¿no es cierto? Y tal vez nos siga pasando, no hay problema, pero nos damos cuenta que es gloriosa la palabra de Dios. Ahora, como creyentes nosotros tenemos que ser sinceros en esta hora, y la única manera de ser sinceros, porque el profeta dice, cuando la persona está todo bien, ¿qué importa a Dios? Pero cuando llega su momento donde le dicen que ya son sus últimos días en la tierra, a esas horas se le acaba su incredulidad, ser ateo, a esa hora, pues, ¿se acuerda el que el, ¿cómo se llama? Steve Jobs, el que el, Jobs, ¿no? Que inventó el, el Apple, ¿no? Un multimillonario, mucho dinero, definitivamente la pasó bien, y grandes empresas, y todo por el estilo, pero cuando de pronto llegó al final de su camino, pues, él dice, que terrible, dice, nunca, nunca malgaste en su tiempo, dice, no todo es dinero, o sea, él ya lo dice porque pasó por ahí, ¿no? Y luego dice, este, es tremendo, dice, cuando uno tiene dinero se confía en todo, porque uno paga, que le conduzcan el carro, que le laven el carro, que le limpien la casa, que hagan este trabajo por uno, paga por todo, pero dice, hay algo, dice que yo me doy cuenta, no puedo pagar que se enfermen por mí, no puedo pagar que alguien muera por mí, son cosas que no podemos evadir, lo tenemos que hacer lo frente, definitivamente, se puso tan sentimental, y trató de, bueno, entender esa realidad, pero, algunos no tenemos tiempo por ahí, y a cada uno le va a pasar eso, si aún, el rapto tarda, nuestra jornada de la tierra, tiene un inicio, tendrá un fin, tendrá un fin, entonces, que podamos nosotros, visualizar, ese momento final, y hagamos preparaciones para ello, porque usted nunca se prepara, para algo, que usted no sabe, que usted va a emprender, si usted entiende, que más adelante, de acá a un mes, emprende un viaje, entonces, usted empieza a planificar, su tiempo, tal vez, larga distancia, su boleto, y tal vez, ver ciertas ofertas, el precio, y tantas cosas, porque usted entiende, y está seguro, que va a sucederle eso, si, entonces, si usted dice, puede ser que viaje, puede ser que sí, que no, bueno, no, entonces, no hace preparaciones, con seguridad, porque no, puede que le pase o no, pero, como dijo el profeta, de todos modos, hay una cita, a la que no vamos a faltar, sea que querramos o no, porque está establecido, que los hombres mueran una vez, y después de todo el juicio, vamos a confrontarnos, con el creador, pues hoy podemos decir, dice el profeta, no existe, y no creo que sea así, pero una vez que cruzamos, el relo de esta, de esta vida, cinco minutos a más, no más, para descubrir que todo, fue una mentira, entrecarnos de que, la Biblia no es verdad, cinco minutos, y usted al otro lado dirá, fue verdad la Biblia, pero ya no hay retroceso, ya no hay retroceso, entonces, usted, Dios le da una jornada, aquí en la tierra, y Dios en este día, hizo una obra especial, para todo ser humano, buscó que se establezca, libertad religiosa, buscó que los derechos humanos, sean, exaltados, Él permitió todo eso, para que cada persona, tenga libertad total, es más, permitió el descubrimiento, de tantas cosas, que la tierra contenía, que otros tiempos, no lo descubrieron, como el petróleo, como la ciencia, empezó a manufacturar, tantas cosas, para darnos el mundo, de autos, el mundo de aviones, el mundo de edificios, el mundo de tanta comodidad, entonces, por cuanto Dios, sabe que es la hora final, por lo tanto, permitió que el hombre, pues tenga todo, todas las facilidades disponibles, y que él escoja, en los días de Noé, dice la gente, pereció, los que perecieron, perecieron, porque solamente se ocuparon, en lo que es su vida natural, solamente buscaron, dice, casarse, comer, beber, casarse, eso era nada más, su propia preocupación, tal vez en nuestro hogar, solo fue su preocupación, las cosas naturales, y no entendieron, dice, lo que Dios, había planeado, para ese día, Jesús dijo, que eso fue el error, entonces, igual nosotros estamos, aquí en esta tierra, nos alegra pasar un tiempo, bueno, con los hermanos, visitarnos, tener reuniones, muchos hermanos viajar, de verdad, que es, para nosotros, algo, de mucho valor, ver todo ese esfuerzo, y ese sacrificio, y tenemos mucho respeto, para ello, y clamamos a Dios, que, que, pueda cada creyente, ser beneficiado, de su esfuerzo, que no sea un tiempo, mal invertido, que no sea, una economía, mal invertida, de estar, viajando, eh, y Dios, definitivamente, va a darnos, respuesta a ello, y va a bendecirnos, con su palabra, pero, eh, nosotros, nosotros no podemos, estar seguros, que mañana, todavía estaremos, en esta tierra, o el próximo mes, o que tal vez, habrá otro tiempo, donde nos juntemos, por lo tanto, debemos ser sinceros, en tiempo presente, muy sinceros, y aprovechar, sería glorioso, que Dios nos deje, otro tiempo, otra oportunidad, definitivamente, sería más hermoso, porque habremos crecido, en esta relación con Dios, y, definitivamente, mientras más, lo conocemos a Él, más nos impresionamos de Él, y si Él nos lo concede, de verdad, que sería hermoso, pero si no lo hace, pues, seamos muy sinceros, y llevemos los recursos, de la palabra de Dios, para que nuestra jornada, aun que nos quede en la tierra, sea correcta, y con respecto, al mundo de nuestra alma, profeta dice, nosotros muchas veces, nos ponemos tan contentos, por cuanto, somos motivados, y enfocados, a vivir en el mundo del cuerpo, y del espíritu, y, y ese mundo del cuerpo, y del espíritu, definitivamente, no tiene necesidad, de la palabra de Dios, porque el hombre, no ha sido creado, para vivir, en ese mundo, el hombre fue creado, para vivir en el mundo del alma, el mundo de la fe, entonces, el mundo del cuerpo, y del espíritu, solamente tiene necesidad, de las cosas de esta tierra, y es la desventaja, del ser humano, mientras no entra la palabra de Dios, él no descubre, su necesidad de su alma, él está satisfecho, lo único que se le preocupa, tal vez, mejorar su, su hogar, mejorar su, su economía, y, y tantos logros, que el hombre puede tener, con esfuerzo, con dedicación, y, y es bueno eso, pero, cuando nosotros, la única manera, de empezar, a atender, la necesidad de nuestra alma, es cuando nos acercamos, a la palabra de Dios, entonces, ahí es donde se despierta, la realidad, de, el mundo de nuestra alma, entonces, como yo conversaba, una vez con alguien, todo es materia, nada más, las cosas, las cosas invisibles, solamente son el mundo, de nuestra imaginación, eso no existe, es algo nada más, que pensamos, que existe, no, entonces, yo le digo, usted alguna vez, ha tenido sueños, si, dice, muchas veces, he tenido tantos sueños, pero, muéstrame eso, usted dice que todo es materia, donde está, en quien parte de su mundo suyo, usted tiene imaginación, tiene razonamiento, lo tiene, pero, como, como, como se produce eso, ¿se da cuenta? tiene afectos, eso no es materia, ¿ve? y la ciencia en este día, definitivamente, ha probado que hay un mundo invisible, y es más eficaz que el visible, eso, es tremendo, hoy día, por eso el cristianismo, se ha vuelto tan fácil, porque la ciencia misma, se ha encargado, de probar lo que siempre negaban, que lo único real, es lo que se ve, y lo que se puede probar, entonces, es tremendo eso, ahora, cuando nosotros, eh, empezamos a dar importancia, a ese ser, que tenemos dentro de nosotros, ese ser de Dios, ese ser de nuestra alma, y, optamos por una vida cristiana, solamente, que, muchas veces no entendemos, y nos pasó a cada uno de nosotros, que, Satanás no puede evitar, el deseo suyo por Dios, pero él si, al no poder evitar, entonces, él tiene un plan, de personificar, a, a ese Dios, y nosotros podemos ver, en los días de David, porque los días de David, son los días, del mensaje del profeta Samuel, y antes del milenio, se levantaron muchos poderes, uno de ellos fue Absalón, antes de que venga el reino de Salomón, que es tipo del milenio, había el mensaje verdadero, un hombre, que Dios dijo, que es conforme a su corazón, ese mover, que lideraba David, no, era, era conforme al corazón, de él, y en ese tiempo, la gente despertaba, a que sus problemas, a que su situación adversa, en la que a veces se encontraba, ellos entendían, David la puede solucionar, porque él tiene la palabra de Dios, y salían buscando a David, igual cada uno de nosotros, cuando tenemos problemas, en que no, en que hay un hambre en nosotros, por Dios, salimos en busca de Dios, y ellos, y, pero el problema, y dice que, Absalón, empezó a entender eso, y Absalón, tipificando a Satanás, ¿no? Satanás tomó, pues, uno de los hijos de David, entonces, él empezó a hacer un plan, de buscar, voltear, el reino, de David, hacia él, pero, ¿cómo lo logró? primero, no podía ir a la casa de las personas, él esperó hasta que la gente, que tiene necesidades, decida ir por David, y aquellos que iban por David, él les esperaba, justo antes que lleguen a David, en la puerta les esperaba a él, con halagos, con abrazos, y les decía, no te preocupes, yo soluciono tu problema, y les hacía tantas ofertas, que, les decía, no tienes por qué ir más allá, y de ahí se regresaban, no llegaban a su objetivo, y muchos de nosotros, el profeta, dijo, aún era monjita, ellos van por Dios, pero se encuentran con un sistema, que le dice, tranquilo, ahí no más, ya tienes, esto es todo, no hay más, y se detienen, entonces, nosotros, cuando entendemos, Dios en su gracia, nos hizo conocer, que hay un mensajero, nos mostró el mensaje, el ministerio de este mensajero, y entendemos que hay un mensaje, y, de esa manera, pues, muchas cosas fueron entendidas, incluyendo el bautismo, la unidad de Dios, y el mundo de denominación, todas esas cosas, y empezamos a caminar, en pos de esa palabra, el punto es, que, Satanás nos aborda otra vez, y la Biblia nos advierte de eso, el profético, el cabalgar final de Satanás, es, el cuarto sello, antes de la tribulación, contra la novia, y en la tribulación, en su plenitud, en el mundo físico, y en el mundo espiritual, no hay más, es el cabalgar final, el ministerio final de Satanás, entonces, dijo que su cuarto, pero ese cuarto caballo, nada más, es el juntar, de, sus tres primeros, es el hibridar, de sus poderes, y cuando la unión falsa, viene definitivamente, el fin, el fin, ya de Satanás, es inevitable, porque cuando hay unión falsa, ya la vida, deja de ser, cuando usted siembra, siembra un híbrido, produce, pero ya no, ya la vida no continúa, ahí termina, entonces, cuando Satanás, híbrida, junta sus poderes, que operó diferente, las edades, ahora lo junta, el pensamiento, es para fortalecerse, para tener más, más éxito, porque así es el mundo, porque híbrido, el mundo de, de frutas, porque puedo tener, una mejor cosecha, puede verse mejor, ahora, pero, ya no hay vida ahí, y la calidad alimenticia, jamás es igual, que la original, sea en el mundo de plantas, sea en el mundo de animales, de ganado, de lo que sea, entonces, este es el fin de Satanás, por cuanto él, empezó a mezclar, sus poderes, pero, ¿cómo lo hizo? Entonces el profeta, empieza a abrirnos, este misterio, Dios interesado, en nuestra necesidad, en el tiempo del fin, él guardó una obra, se lo guardó tanto, de cada profeta, que Daniel dijo, quiso saber, y yo le dije, no Daniel, esto será cuando la ciencia, se multiplique, ahí habrá entendidos, que captarán esto, definitivamente, Dios, sabe, más que nadie, nuestra necesidad, Dios sabe, el potencial, la capacidad del enemigo, y Dios sabe, lo que exactamente necesitamos, para no perecer, entonces, el punto es, que nosotros, cuando somos cristianos, tenemos que ser sinceros, para caminar, ¿cómo andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo? Para caminar con Dios, debemos estar de acuerdo con él, no podemos llamarnos cristianos, y no estar de acuerdo con él, y no buscar lo mismo, que él busca, no caminar en el mismo ritmo, que él camina, porque dijo mucho, me dirá, señor hice milagro, esto no les conozco, porque no el que me dice, señor, señor, sino el que hace, la voluntad del padre, entonces, en esta hora, Dios ha hecho, dice el profeta, y para cada edad, fue así, cada vez que Dios, envió un mensaje, y rechazarlo, ya no había opción, para esa persona, cuando Dios envió, el mensaje de Lutero, rechazar ese mensaje, se acabó todo, cuando envió, el mensaje de Wesley, igual, el pentecostal, y en este día, Dios también envió un mensaje, y el mensaje que envió, son la revelación, de los siete sellos, ese es el mensaje, pero para que ese mensaje, sea traído a escena, él tuvo que establecer, traer a escena primero, la restauración, de todas las verdades, que se perdieron, en las edades de la iglesia, por eso él hizo dos obras, según Malaquías 4, restaurar, toda la doctrina, y según Apocalipsis 17, revelar el misterio de Dios, lo cual era su mensaje, entonces, yo voy a leerles, hay un mensaje, y, 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 él siempre, en el mensaje, una vida escondida, observe, él era consciente, porque muchos de nosotros, pensamos que todos los, los sermones del profeta, son su mensaje, dos cosas hay en el mensaje, la restauración, de todas las verdades, y luego la revelación, del misterio de Dios, en este mensaje, una vida escondida, predicada en el año 55, el párrafo 30, el profeta si, sabía, lo que, a lo que Dios lo había llamado, y, lo que debería esperar, el párrafo 30 dice, del mensaje, una vida escondida, nosotros, hemos permanecido, en este terreno, por mucho tiempo, y yo creo, con todo mi corazón, que estamos en el umbral, de entrar, en otro velo, más allá, en alguna parte, en donde lo más grande, de los misterios de Dios, eran dados a conocer a la iglesia, observe, 1955, el entiende lo que va a venir, los grandes misterios de Dios, serán revelados, porque el miró a Apocalipsis 17, que será su mensaje, el dice, un día tomará lugar eso, no sabía cuándo, entonces, y yo dice, de mi parte, y yo tengo ambos oídos, y ojos y corazón abiertos, para oír, escuche, el mensaje cuando venga, el profeta sabía, dice, un día el mensaje me llegará, y ese mensaje será, el misterio de Dios, siendo dado a conocer, él lo esperaba, para él fue claro, él caminó entendiendo, un día el mensaje me llegará, pero mientras tanto, él empezó a traer la restauración, de todas las verdades, pero el profeta, entonces, aconseja ahí, en el 31, dice, examínenlo, cuando eso venga, examínenlo, porque Satanás enviará muchos falsos mensajeros, para decir, para personificar, o para evitar el éxito del mensaje, enviará muchos falsos mensajeros, pero, solo póngalos a un lado, recuerde, solamente está indicando, que algo real va a suceder, cuando ustedes lo vean, porque Satanás hará todo eso, para obstaculizar, el mensaje verdadero, ¿hay un mensaje también, que el profeta predica? se llama el oprobio, por causa de la palabra, ¿qué es lo que se llama el oprobio? este mensaje lo predica el profeta en diciembre del 62 la semana siguiente predica señores esta la señal del fin y aquí es donde recién le ha venido la visión de siete ángeles ese profeta dice él empieza a hablar de la visión hasta el párrafo 28 ahora dice todo esto aún es en la visión que le estaba viendo esas cosas dice el párrafo 29 de este mensaje usted lo anota porque eso no está en el programa pdf de ahí lo busca el párrafo 29 dice entonces de repente me di cuenta ellos estaban alrededor de mi porque los ángeles descendieron estaban alrededor de mi dice yo no los podía ver pero había sido introducido en esta constelación de una pirámide de ellos adentro de esta constelación de ángeles de cinco o tal vez dice pensé pues dice el ángel de la muerte sería como uno dice pero cinco era gracia o sea él pensaba porque en esa explosión pensaba pero yo iba a morir pero hiciera más de uno eran como cinco y tal vez eso es gracia y estaba pensando en eso entonces dice oh dice pensé no era que no era su muerte pensé dice oh esto viene con mi mensaje ese es mi segundo clima dice ellos vienen para traerme el mensaje de parte del señor el profeta empieza a entender que su mensaje estaba llegando y definitivamente de eso se trató que el mensaje que lo esperaba desde años atrás entonces dijo esta constelación es el mensaje que está viniendo a escena voy a leer voy a seguir leyendo aquí en el párrafo 44 párrafo 44 ya usted toma nota y después lo lee los que lo tienen pueden leerlo entonces dice pensé cuando vio la explosión dice pensé esto puede significar que cuando salga de esta visión voy a morir tal vez en una explosión pensé aquí estoy dice he sido levantado ellos están por aquí en algún lugar esto aquí esto dice aquí en esta pirámide de ángeles él fue levantado en la visión tal vez el señor viene para llevarme a casa entonces yo oía a José alabando José dice allá abajo su hijo diciendo papá entonces pensé no si fuera eso también se lo hubiera llevado a él entonces dice algo dijo recuerden dice estoy esperando estoy atento a un mensaje que siempre he esperado si por eso le recuerda le digo por eso que nosotros a veces nosotros pensamos yo tengo el mensaje porque nos bautizamos en el nombre de Jesucristo el profeta predicó el bautismo en el nombre de Jesucristo sin mente de la serpiente que no hay mujeres predicadoras porque estoy contra la región arganizada porque no somos una denominación entonces eso predicó antes de su mensaje porque siendo elías tendría que restaurar todas las verdades que esperó pero él esperaba su mensaje el mensaje del tiempo del fin y ese mensaje del tiempo del fin era la revelación y la apertura de los siete sellos y si nosotros nos llamamos creyentes de este mensaje seamos sinceros al juntarnos miremos el mensaje que Dios nos envió a nosotros hagamos protagonistas recibamos lo que Dios nos envió porque muchas veces piénselo cuántos años y no conocemos el mensaje y esa es una unción para decir soy del mensaje pero no conocer el mensaje ¿se da cuenta? Satanás quisiera tenernos ahí y que nos perdamos la gran bendición que Dios ha traído para este día un mensaje no para hacer una denominación un mensaje no para que el diablo lo derrote porque ya no hay más edades ya no hay más mensajeros un mensaje para prepararnos de tal manera hacer una obra nosotros de tal manera para rapto es un mensaje glorioso entonces entendiendo esas cosas siempre queremos ser sinceros y pues prestar atención a lo que Dios ha traído en este día cuando prestaron atención a lo que Lutero dijo ¿se da cuenta que el imperio romano se quebró? porque Dios envió Dios envió ese mensaje aún siendo una parte nada más de la palabra de Dios es tan poderoso cuando la gente presta atención a su mensaje que Dios les envía y si no ha pasado todavía el aspecto que debería pasar es porque no hemos prestado atención al mensaje que Dios envió no hemos prestado atención al primer sello al segundo sello al tercer a los siete sellos solamente prestamos atención al bautismo en la obra de Jesucristo que no era el mensaje que solamente la obra de restauración a la vestimenta a congregarnos al salir de la denominación todo eso es una obra de restauración pero yo le estoy mostrando aquí con los profetas desde antes yo espero un mensaje y ese mensaje se tratará de la apertura de todo el misterio de Dios 1955 1962 diciembre dice Dios me ha dado una visión en esa visión tengo que irme a Tuxo una visión de constelación de ángeles una explosión entonces dice ¿qué es? yo dije es mi muerte pero de pronto oía José llamando no espera no es mi muerte entonces porque la explosión también me hubiese mandado a José entonces dice algo dijo dentro este es tu mensaje y el propético recuerden yo siempre he estado esperando un mensaje entonces ¿qué es? las dos cosas tienen que juntarse nosotros no podíamos recibir el mensaje porque cuando Elías vino Elías hizo dos cosas allá en el mundo de Acaba y Jezabel cuando él vino su mensaje era traer el sacrificio el buey y fuego del cielo pero no podía traer su sacrificio porque el altar estaba malogrado el altar estaba destruido así como el mensaje nunca hubiese encajado si no hubiésemos entendido lo que era bautismo lo que era unidad lo que era semente la serpiente toda la doctrina que se perdió el mensaje no hubiese sido entendible entonces Elías empezó a llamar al pueblo dijo vengan aquí permítame ir allá para que usted vea cómo es que operó Elías en Primera de Reyes desafía a los profetas de Baal y luego dice ese es Primera de Reyes 18 Primera de Reyes 18 después que los profetas de Baal fracasaron nada de fuego entonces la columna de fuego no descendió no consumió su sacrificio dice el versículo 30 observe entonces Elías dijo a todo el pueblo un mensaje para el pueblo acercados a mí acercados a mí y todo el pueblo se le acercó dice por eso este mensaje tenía que arreglar la doctrina para que el creyente pueda tener una adoración verdadera otra vez por eso es lo que hizo Elías muy bien acercó al pueblo que es arregló el altar de Jehová que estaba arruinado se da cuenta ni el bautismo la gente tenía Lutero no pudo restaurar ni siquiera el bautismo ni Wesley ni los pentecostales entonces verdades que habían sido perdidas aún la evidencia del Espíritu Santo que era hablar en lenguas otros gritar otros dar la mano y bueno tantas ideas que surgió pero dice el altar el altar estaba tan dañado es que la doctrina el adorador su adoración para nada llegaba a Dios por cuando su doctrina estaba tan confundida entonces Elías primero vino y restauró el altar entonces dice que estaba todo arruinado y eso es lo que dijo Jesús que Elías vendrá y restaurará no es que hará un nuevo altar restaurará el altar que ya estaba dañado entonces dice y luego dice y tomando Elías doce piedras conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo Israel será tu nombre entonces edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová después hizo una zanja alrededor en que hubiese medidas de grano preparó la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña entonces empieza a preparar todo eso una vez que coloca ahí una vez que el altar está preparado doce piedras porque la doctrina la piedra es la doctrina la revelación y eso está la doctrina del cristianismo está basada en apóstoles y profetas entonces una vez que hizo eso y ahora si dijo derramen agua y echen más agua y más agua y luego a la hora que llegó al sacrificio el empezó a aclamar responde mi Jehová trae fuego del cielo se da cuenta entonces el fuego vino y cuando el fuego vino consumió el sacrificio la lluvia vino una nube vino una nube el profeta dice una nube de misterio el día dijo anda mira aquí aparece no veo nada siete veces una vez que terminó la séptima vez veo una nube dijo corre porque la gran lluvia viene si que vino esa gran nube 28 mil el profeta dice 28 mil no son como 42 kilómetros por 43 de alto se da cuenta entonces que trajo a ese en esa nube una lluvia del cielo de revelación una lluvia de enseñanza el abrir del misterio de Dios el abrir de los siete sellos se da cuenta en serio los días de Elías lo mismo fue aquí vino el mensaje pero sabe que Satanás no puede evitar el deseo de nosotros de amar el mensaje que Dios envía pero él si puede detenernos y diré ya lo tienes te bautizaste ya tienes el mensaje ya tienes el mensaje ya no te cortas el cabello y ahora no frecuentas las cosas cerradas ya no vives una vida perdida ya tienes el mensaje él busca detenernos que hizo con Efeso aquétense que hizo con Jeroboán aquétense ya no vayan más a Jerusalén y eso es lo que pasó con la gente permíteme leer aquí en el libro de Esdras esto es cuando exactamente la profecía para nuestro día cuando ellos después de 70 años después de 7 décadas ellos regresaron y cuando regresaron de Babilonia después de 7 décadas se regresaron con un solo objetivo reconstruir el templo que había sido arruinado por Babilonia después de 7 edades Dios quiere traer de regreso no la sexta edad ni la séptima ni la edad de Lutero Dios quiere traer de regreso la edad apostólica la que destruyó Roma ¿se da cuenta? y los que regresaron esa era su misión entonces dice el capítulo 3 de Esdras cuando llegó el mes séptimo estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades se juntó todo el pueblo como un solo hombre en Jerusalén entonces se levantaron Yeshua hijo de Josadak sus hermanos los sacerdotes y Zoro Babel hijo de Salatiel y sus hermanos el profeta dice que en el mensaje de gracia Zoro Babel dice ese es Malaquías 4.5 se puede tomar el mensaje de gracia y el profeta dice Zoro Babel es Malaquías 4.5 es el Elías que restaura todas las cosas entonces dice Zoro Babel hijo de Salatiel y sus hermanos y edificaron el altar de Dios la restauración de la doctrina para Israel por ofrecer sobre él holocaustos tenía que ser restaurado como está escrito en la ley de Moisés varón de Dios entonces y colocaron el altar sobre su base porque tenían tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová holocausto por la mañana y por la tarde entonces lo primero que restauraron el altar de los pueblos y por la tarde Gracias. 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 Dice el capítulo 4, lo que pasó, el enemigo trabajó para que se queden en el fundamento y no avancen. Por eso Satanás no pudo evitar que la gente conozca el fundamento, la restauración, pero sí logró aquí evitar por años que no pasen del fundamento. Eso es lo que, yo sabía lo que iba a pasar después de las siete edades de la iglesia, con el pueblo que no está en Babilonia, con el pueblo que está en Jerusalén, ya pusieron el fundamento. Entonces, festejan felices, pero luego dice el capítulo 4, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel. Observe, ¿cómo vienen? ¿Se da cuenta cómo vienen? Vinieron a Zorobabel y a los jefes de la casa paterna sí le dijeron, edificaremos con vosotros, o sea, verán los enemigos. Pero vinieron simulando, fingiendo, ¿qué es eso? El nicolaísmo. ¿Se da cuenta? Vinieron fingiendo, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a Jehová, a vuestro Dios. Y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarjadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de la casa paterna de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, a nuestro Dios, como nos mandó el rey de Persia. No, no aceptaron ese compañerismo errado, se pararon firmes, pero luego dice el verso 4, pero el pueblo de la tierra, escuche, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Y empezaron a sobornar, dice además, contra ellos a los consejeros. Observe, dice, el plan era, ya pusieron los cimientos, pero eso sí, no vamos a destruirle los cimientos, pero no lo vamos a dejar avanzar de ahí. ¿Y sabe qué pasó? Sobornaron a los maestros de obra, sobornaron a los bañiles, sobornaron a los ingenieros, a los arquitectos, los sobornaron para que ellos mismos, no era con armas, solamente, ve usted, era astutamente, venía el maestro, a ver, vamos a trabajar hoy día, ¿sí? Oye, esta paría está mal, túmbalo. Esto también, no, 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 corta eso. Y ya bueno, levanten aquí, levanten allá, al otro día, ¿qué han hecho aquí? Aquí está mal. Tú dijiste, no, yo no dije así, corten, y así los tenía años. Dice la Biblia aquí, escuche, sobornaron, dice el versículo 5. Los demonios, luego, sobornaron, además, contra ellos, a los consejeros, para su propósito. Todo el tiempo del rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Todo, hermano, años, años de un rey, hasta que murió ese rey, entró otro rey, recién hubo un despertar, vino a Geo, Zacarías, dos profetas, para despertar otra vez al pueblo. Pablo, es exactamente lo que iba a pasar aquí. Primero la gente empezó, el bautismo, hay un profeta, hay malaquía 4, 5, y salgo de la denominación y pongo el fundamento de la fe en mi vida. El cimiento, como dijo Pablo, los rudimentos de la fe, son colocados. Entonces el diablo no lo pudo evitar, dice, que uno haga eso. Pero sí va a evitar que pase de ahí. Y por años lo tuvo a la gente, nada más con fundamentos, fuera de su mensaje. Por años. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? A los que deberían hacer avanzar la obra, a los líderes, a los consejeros, a los maestros. En este caso, a los predicadores. Viene el diablo y los sobornó. Para que no avance. ¿Se da cuenta? Fueron sobornados para que nada más mantengan al pueblo en el cimiento, en el fundamento. Ellos hallaron que hay ganancia, ¿no? Tal vez cobraban mensualmente, lo que sea, manteniendo al pueblo, solo, sin la casa, solo en el fundamento. Pero seguro que si ya tenemos la casa, por fe ya lo tenemos todos los días. No se preocupen, ya está la casa. Eran fanfarrones. Por eso el nicolaitmo, ¿qué es? Es un impostor. Es un fanfarrón. Estamos mostrando todos los tipos que hablan de este día. ¿Se da cuenta? ¿Qué era? Tratar de decirle a la gente, no se preocupen. ¿Quién era, hermano? No eran los enemigos los que detuvieron la obra. ¿Se da cuenta? ¿Qué era? Los mismos que deberían hacer avanzar la obra. Ellos lo detuvieron. Pero dice, fueron sobornados. Recibieron mucha ganancia para detener la obra. Estas profecías. Hoy podemos ver, después de que el profeta se ha ido, ¿dónde está el pueblo que avanzó más allá del fundamento? Nosotros debemos confrontarnos con las verdades de la Biblia. Nosotros debemos entender, Dios no nos llamó para hacer ninguna religión, ni hacer un nuevo mensaje, ni apoyar a un movimiento de un hombre. No, eso no nos va a servir de nada cuando crucemos esta tierra. Usted va a responder por lo que Dios le envió. Por lo que él envió. Él envió su mensaje. Ellos regresaron con un objetivo, de reconstruir el templo. ¿Pero qué es? El enemigo buscó que se detengan. Entonces dice, lo sobornó. Entonces la gente, ellos ya estaban, pero fingían. ¿Operaron qué? Hipocresía. Entonces dice la Biblia, y tuvieron tal éxito, tal éxito, que todo el tiempo de un rey. ¿Quién tuvo éxito? Los mismos líderes tuvieron éxito al revés. En vez de hacer avanzar al pueblo, lo hicieron retroceder. No pudieron pasar del fundamento, porque el enemigo no estaba afuera. El enemigo estaba en el liderazgo del pueblo. De eso se trata el primer sello. Un personificador de Cristo. Un jinete en su caballo blanco. Pero buscando llevar al pueblo, dice, a una derrota. Pero haciéndoles creer que les está llevando a la victoria. Entonces, observe, voy a leer una vez más, aquí en el séptimo sello. Como el profeta nos narra. Nosotros nos mostramos ayer, en el primer sello, el profeta describe. ¿Quién es este jinete? Dice, ¿por qué tiene? Porque dice, tiene arco. Pero no tiene flechas. Pero tiene arco. ¿Qué significa ese arco? Dijo, ese arco, por cuanto no tiene flechas, significa que él es un fanfarrón. Que no hará daño a nadie. Que no hará daño al enemigo. ¿Qué más dice? Es un hipócrita. Porque le está diciendo, vamos a la guerra. Oye, vamos a la guerra. Pero todos los fusiles que le entrega la gente, sin balas. Entonces, ¿qué es? Mentira, mentira que quiere ganar la guerra al enemigo. Los lleva a morir. En realidad, no es el amigo del pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? Y no es el enemigo del pueblo de Dios. Es el mismo enemigo liderándonos. El pueblo liderado por su enemigo. Yendo contra el enemigo, pero bajo la jebatura de su enemigo. Es algo impresionante. Por eso dijo, si fuera posible, engañaría a los escogidos. Entonces dijo, es un impostor de Cristo. Es un hipócrita, es un fanfarrón. Tres descripciones que dio en el primer sello de este jinete cuando se habla, cuando se trata del arco. ¿Qué significa, dijo? Que él cabalga con fanfarronería, con hipocresía y personificando a Cristo. Siendo un impostor de Cristo. Entonces, cuando el profeta llega al séptimo sello, nos da el dato en la Biblia. ¿Cómo se abre esto? Cuando llega al séptimo sello, el párrafo 212 del séptimo sello. El profeta da la misma descripción que dio del jinete en su caballo blanco. El profeta lo coloca a un rey. Porque dice, salió. Venciendo. Pero no tenía corona. Y le fue dada una corona. La corona reciben los reyes. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo podíamos ver ese jinete en el rastro de la Biblia? El profeta que en el séptimo sello nos muestra esto. Porque todas las verdades del primer sello continuaron siendo abiertas. En el segundo, en el tercero, en el cuarto. Todo el mensaje, en realidad, debemos tomar para poderlo verlo bien. Párrafo 212 dice. ¿Qué pasa? Dice, exactamente, de esa manera hicieron Dan y Efraín. Bajo un rey, observe, mire. Hipócrita. ¿Qué más? En Israel. Un impostor. Son los mismos títulos. Son los mismos títulos que se da a este personaje. En el primer sello, voy a recordarles. Dice, el jinete que no tiene flechas para su arco. ¿Lo notaron? O sea, ¿qué significa que tiene arco sin flechas? Específicamente nos da tres características aquí. Tiene arco, pero no dice nada de las flechas. Por lo tanto, es un fanfarrón, primero. Un fanfarrón. Dice, quizás tiene trueno, pero nada de relámpago. Pero descubrimos que Cristo tiene trueno y relámpago. Pero, de su boca sale una espada aguda de los filos, y con ella hiere a las naciones. Pero este tipo no puede herir a nadie. Antes está desempeñado el papel de un hipócrita. Entonces, le da dos descripciones. Fanfarrón e hipócrita. Entonces, y fanfarrón dice uno que no tiene poder para hacer daño al enemigo. Párrafo 287 del primer sello. Solo para recordarles. Estas tres descripciones del jinete cabalgando su caballo blanco. Un fanfarrón, un hipócrita. Aquí en el 287 dice, noten. Cristo ya no es más visto desde ese tiempo allí. Pero él está sobre un caballo blanco. Este jinete aquí. Entonces, si esta persona es montada sobre un caballo blanco. Entonces, no es más que un impostor de Cristo. Tres cosas. Entonces, el profeta da este mismo, en el séptimo sello. En el séptimo sello nos damos cuenta que esta misma característica de hipócrita y de impostor. Lo coloca, ¿a quién? A Jeroboán. A Jeroboán en Primera de Reyes, capítulo 12. Y nosotros vimos ayer cómo es que Jeroboán vino a escena en los días de Salomón. Porque Salomón es tipo de la iglesia apostólica. Entonces, ahí es donde apareció este Jeroboán. Para abrir el misterio del primer sello. Y nos damos cuenta que fue por causa de que Salomón se soltó de la palabra de Dios. Entonces, nosotros nos dimos cuenta cómo es que la característica de Satanás siempre tiene que tomar a alguien adentro. Salomón tenía dos enemigos fuera del reino. Los quería destruir, no podían hacerle daño. Pero este príncipe Jeroboán, nosotros leímos que era uno de los grandes poderosos del reino de Salomón. De los más ilustres príncipes poderosos del reino de Salomón. Y es ahí donde Satanás tomó uno de los poderosos profetas en los días de Moisés. Después de Moisés era, ¿quién era? Balaam. Otro de los poderosos apóstoles, ¿quién era? Judas. Otro de los poderosos príncipes en los días de Moisés. Coré, Datán y 250 príncipes. Todas esas escrituras se juntan al abrir el séptimo sello. La revelación de los siete sellos. Entonces, cuando nosotros fuimos allá a Jeroboán, en Primera de Reyes, capítulo 12. Porque queremos prestar atención a lo que Dios ha traído. No si lo sentimos, piénselo. Porque dice la cosa más terrible, la alzorra más grande que podemos darle a Dios. Descreer su palabra que le envía. Pero la honra más grande es creer su palabra que le envía. Por eso yo le mostré que lo que él envió para este día es la revelación de los siete sellos. Ese es el mensaje del profeta. Que nosotros ya no usemos vestimenta errada, no estemos haciendo las cosas cerradas allá afuera, no estemos en denominación, nos bauticemos correctamente, y sepamos que Dios es uno y que el pecado no fue una manzana. Todas esas cosas aún no es el mensaje. Porque el mensaje es la revelación del ministerio de Dios. Y nosotros queremos no ser rechazadores del mensaje que Dios envía. Queremos prestar atención a lo que él dice. Lo que para Dios es importante, yo quiero prestar atención a lo que él dice que es importante. Tengo muchas voces aquí en la tierra que me enfatizan en tantas cosas. Y voces religiosas también. A tantos temas en la Biblia que podrían enfatizarme. Y dice Satanás, es experto en enfatizarnos en los temas de la Biblia, de lo que ya sucedió, de la historia, y de lo que sucederá en el futuro. Pero el trabajo de él es mantenernos ciegos al día en el que nosotros estamos viviendo. Al mensaje en el día en el que estamos viviendo. Entonces, cuando miramos estas cosas aquí, pudimos ver cómo es que Jeroboán, al tomar el reino, pues él le mostró a la gente que él se interesa de sus problemas y todo por el estilo. Pero cuando tomó el reino, primero él se movió en medio del pueblo, sin corona. Por eso dice este espíritu, no salió con corona. ¿Por qué? Porque era un espíritu. Pero cuando se encarnó en un hombre, entonces recibió su corona. Nos encontramos en mover de Jeroboán, en medio del reino de Salomón, después en medio del pueblo, después de Salomón, bajo el reino de Jeroboán, pero sin corona. Y logró conquistar a la gente. Entonces la gente lo coronó rey. Recibió su corona. Y cuando Jeroboán recibió su corona, siendo que era, dice, el espíritu nicolaita cabalgando su caballo blanco, una característica siempre hay en el nicolaitismo. Y el profeta dice, ¿qué es esa característica? Cuando él abre las siete dadas de la iglesia y nos muestra, aún en el segundo sello, él nos muestra que el nicolaitismo era Balak, el rey Balak, en los días de Moisés. Y Balak, que era el nicolaitismo, se unió con Balaamismo, con Balaam. Pero, ¿qué lo llevó al nicolaitismo? Que en realidad era un rey pagano. ¿Qué lo llevó a buscar a Balaam? Porque se encontraba frente a un pueblo que tenía Dios. Y le tenía miedo al pueblo. Entonces, vamos a ir a leer primero eso. Para ver que toda la Biblia se enlaza de esta manera. Para nosotros poder ver el cuadro en este día. Hermanos, si usted lee todos los mensajes, casi todos los del 65, el profeta dijo, cuando veo la hora del rapto es uno de un millón. Millones, dijo, adorarán al enemigo pensando que adoran a Dios. Queremos tomar la advertencia, como cristianos, como predicadores, y ocuparnos nítidamente en las verdades que nos instruyen, que tienen que ver con nuestra alma. De las cosas naturales, usted puede hacerlo y definitivamente más que capaz de hacerlo, que usted se encarga de sus cosas naturales. Pero hermanos, de nuestra alma, necesitamos juntarnos, juntar nuestra fe y luego mirar en la palabra de Dios todas estas verdades. Vamos allá al libro de números. Luego regresamos allá a Primera de Reyes. Primera de Reyes. Entonces, números. Capítulo 22. Primera de Reyes. Pero antes de eso, le invito a leer el libro de las edades, La edad de Pérgamo. Justamente va a referirse a lo que vamos a leer de Balak. O sea, la Biblia es entendida por el mensaje, ¿no? Para que tenga un concepto más claro. En la edad de Pérgamo, el párrafo 193. Que usted se lleve esas notas, que usted se confronte con las Escrituras, hermanos. Dios y todo misterio ha habido y por haber, ha sido abierto por ese séptimo ángel para defender nuestra fe, para ayudarnos en nuestro destino eterno. Pero depende el interés que le pongamos. Por lo tanto, tal vez nos tomemos un poquito de tiempo, pero queremos mirar esto. Párrafo 193 de la edad de Pérgamo. Él cita antes del párrafo Apocalipsis 2.14. A la edad, a la tercera edad, dice. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, la edad de Pérgamo le habla que ya tenía la doctrina de Balaam. El párrafo 193 dice. Ahora, es imposible tener la tendencia nicolaita en la iglesia y no tener también esta doctrina. El nicolaitmo y el balamismo, siempre van a ir de la mano. Trabajan juntos. Si uno tiene uno, el otro simplemente viene a escena. Por eso que empezó nicolaitmo, lo que siguió a nicolaitmo fue Balamismo en las edades de la iglesia. Entonces, dice aquí. Vea esto. El restar la palabra de Dios y el movimiento del Espíritu Santo como los medios de adoración, porque dijo Dios que los que me adoran es necesario que me adoren en espíritu y en verdad. Pero al restar eso, dice, entonces se le tendrá que dar al pueblo otra forma de adoración como sustituto. Si le quitamos, dice, la adoración verdadera conforme a la palabra de Dios, no lo podemos dejar al pueblo sin adoración porque dentro de ellos quieren ser adoradores, quieren ser cristianos. Y el diablo lo sabe bien. Por lo tanto, el plan de Satanás no es quitarlos fuera de su adoración, sino sustituirles. Darles otra forma de adoración que piense que es la correcta. Y de eso se encarga el Nicolaitmo y el Balaamismo al juntarse. Sustituir la verdad por la mentira y darle al pueblo una sustitución. Por eso es un impostor de Cristo. Uno que dice, esto es Cristo, cuando no lo es. Entonces, dice, se tendrá que dar al pueblo otra forma de adoración como sustituto. Y sustitución significa Balaamismo. Entonces, dice el párrafo 194, si esperamos entender lo que es la doctrina de Balaam en el Nuevo Testamento, nos conviene regresar allá en el Antiguo Testamento y ver lo que era allá en el Antiguo Testamento. Y aplicar eso a esta tercera edad y luego traerla al presente. Aquí. Entonces, el relato que se halla de esto, dice, es en el capítulo 22 del libro de Números. Lo que vamos a leer. Sabemos, dice, que Israel era el pueblo escogido de Dios. Eran los pentecostales de su día. Ellos habían tomado refugio bajo la sangre y todos habían sido bautizados en el rojo y salieron de entre las aguas cantando en el Espíritu y danzando en la fuerza del Espíritu Santo mientras María la profetiza tocaba su pandero. Después de un cierto tiempo, dice, de su viaje, estos hijos de Israel moraban en Moab. ¿Recuerdan quién era, quién fue Moab? Moab fue el hijo, fue el hijo de Lot por una de sus mismas hijas. Lot fue sobrino de Abraham. Si el profeta empieza a mostrar que Moab e Israel sabían de un mismo Dios porque Abraham tenía el mensaje y Lot también siendo sobrino de Abraham tenía el mismo mensaje. Así que Israel dice y Moab eran parientes. Quiero que usted vea eso. Los Moabitas conocían la verdad ya sea que la viviesen o no, pero conocían la verdad. No era la denominación porque la denominación la conocen en el bautismo. Sí, entonces conocían la verdad. Entonces Israel llegó a la frontera de Moab y mandó mensajeros diciendo al rey nosotros somos hermanos permítenos pasar por tu tierra. Si nuestra gente y nuestros animales comen o beben algo con gusto te lo pagaremos. Escucha, pero el rey Balak el rey de Moab se perturbó mucho ahora sí como cabeza de aquel grupo nicolaita. Entonces Balak ¿de qué hablaba en la Biblia? Balak hablaba del nicolaísmo que aparece en la primera edad que aparece ¿quién es el nicolaísmo? Ese jinete que cabalga su caballo blanco. mire en el primer sello El primer sello dice el párrafo 368 368 Noten, dice nicolaísmo la enseñanza anticristo que comenzó aún en los días de Pablo en contra de la palabra de Dios anticristo ¿se da cuenta? entonces al entender estas cosas el profeta dice ¿por qué no lo coronaron? porque era un espíritu un espíritu nicolaita y un espíritu no se puede coronar pero después que se encarnó en un hombre recibió corona igual como con Jeroboán entonces aquí al leer este punto de números 22 el profeta dice usted vea si usted tiene nicolaísmo va a tener balada mismo ¿y cuál es el objetivo de juntar estos dos poderes de Satanás? dice es sustituirle al pueblo la verdad que tenga la mentira pero pensando que tiene la verdad no quitarle su adoración sino darle una sustitución de la verdadera adoración hacerle un adorador falso ¿se da cuenta? la Biblia nos advierte el mensaje que Dios envió nos advierte de eso y como creyentes pues prestemos atención definitivamente el énfasis del mensaje que Dios envió definitivamente está lejos del alcance y de lo que todos los días nuestros oídos pueden estar percibiendo de cualquier sistema de este mundo y aún cualquier religión cualquier teólogo porque sólo el séptimo ángel podía abrir estas cosas entonces cuando nosotros ahora si vamos allá a número 22 dice el capítulo el versículo 1 partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó y vio Balak usted cuando lee ya Balak usted entiende que ese es nicolaísmo Balak el nicolaita dice hijo de Sipor que todo Israel había hecho vio lo que había hecho el amorreo Moab tuvo gran temor por causa del pueblo porque era mucho se angustió Moab a causa de los hijos de Israel ahora escuche esta cosa dice porque el nicolaísmo dice el espíritu anticristo es Satanás mismo que cuando ve un pueblo dice bajo un profeta allá poderoso y marchando él se asusta teme perder su reino porque sabe que el reino Satanás obtuvo el reino de todo este mundo cuando hubo una iglesia una iglesia que no marchó fiel a la palabra de Dios una iglesia que se soltó de la palabra de Dios y de esa manera él obtuvo su reino y cuando él ve una iglesia otra mujer porque iglesia es mujer un pueblo que empieza a marchar fiel a la palabra de Dios él teme eso él sabe que si esa iglesia no se detiene no se engaña otra vez el reino que él tiene está en peligro o sea cuando Satanás ve ese pueblo dice tipificándose aquí en Balak el rey de todo Moab cuando vio a Israel marchando dice se asustó tuvo miedo miedo en gran manera del pueblo de Moisés se da cuenta entonces dice el versículo 5 envió a llamar a Balak entonces el temor lo lleva a unirse al nicolaísmo con Balak mismo ¿para qué? para combatir al pueblo de Dios para sacarlo de ser verdaderos adoradores porque verdaderos adoradores fieles a la palabra de Dios es un peligro para el diablo él puede perder los reinos de esta tierra y la Biblia muestra que él perdió los derechos de redención porque en los días de redención que era el libro de Ruth hubo una mujer llamada Ruth que era virtuosa él quería redimir pero cuando dijo esta mujer fiel a la palabra de Dios fiel al Redentor llena de amor por el Redentor que era vos cuando se le hablaron de ella dijo no con ella no quiero saber nada ella me arruina mi heredad y eso evitó eso evitó que este fulano pueda apropiarse del reino del mundo de Noemí ¿se da cuenta? entonces nos damos cuenta que fue temor quien lo llevó a unirse con Bala mismo ahora cuando nosotros vemos a Satanás cabalgando su caballo blanco en la primera edad de la iglesia porque él temía esa edad él estaba asustado que si esa edad continúa y no se suelta de la palabra de Dios ha llegado su fin ha llegado su fin entonces ¿qué hace? Nicolaísmo Nicolaísmo viene a escena por causa de que está miedoso el enemigo el diablo está asustado y el miedo lo lleva a a actuar como un impostor de Cristo a actuar como un fanfarrón a decir que tiene lo que no tiene a decir que es lo que no es le lleva a actuar con hipocresía pero él sabe que no puede hacer daño desde afuera tiene que hacerlo desde dentro cuando vio que vino un pueblo después de las siete edades después de las siete décadas de 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 cautiverio después de siete décadas regresaron después de siete años regresaron y empezó a reconstruir el templo dice pusieron las bases el fundamento del templo y gozo júbilo alegría Satanás se asustó se movió y los amenazó quiso infiltrarse Sorobabel no lo dejó pero entonces sobornaron a los maestros de obra sobornaron a los consejeros para detener la obra porque si eso avanza se da cuenta que es el mismo plan del enemigo entonces nos damos cuenta de estas cosas que tomó lugar y de esa manera que 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 logró al unirse con Balaam hubo una masacre una matanza que dos millones no entraron a la tierra solo escaparon dos quien lo logró Nicolaitmo con Balaamismo al unirse de verdad que casi extinguen el pueblo del mensaje de la hora del profeta de la hora que había sacado el pueblo de Egipto el ataque no era en Egipto era cerca casi llegando a su promesa por ese profético el ataque final de Satanás será justo antes del rapto cuando el pueblo está a punto dicen el rapto ahí vendrá la fuerza de este ataque la hora de la prueba el cabalgar final de Satanás en su caballo amarillo entonces ahora si volvemos al libro de primera de reyes exactamente lo mismo el mismo espíritu era ahora dice el profeta bajo el séptimo sello era el mismo espíritu tipificándose aquí en este rey Jeroboán en este hipócrita en este personificador en este impostor dice cuando él llegó al trono recuerde nosotros mostramos el profeta en la biblia en el mensaje ¿cómo es que este espíritu se movería ¿no es cierto? el profeta dice cuando le leí la edad de Pérgamo ya al final párrafo 196 solo voy a recordarles dice este rey Balak se perturbó mucho como cabeza de aquel grupo Nicolaita de ninguna manera estaba dispuesto a permitir que la iglesia pasase por su tierra con sus señales y maravillas y diversas manifestaciones del Espíritu Santo con sus rostros que estaban luciendo la gloria de Dios de alegría era demasiado peligroso siendo que había la posibilidad de que él perdiese alguno de sus miembros así que Balak prohibió el paso de Israel dice pero la verdad fue tan grande su temor de este pueblo que se fue y buscó a un profeta asalariado que se llamaba Balam el párrafo 197 de la edad de Pérgamo que lo llevó a unirse con Balam miedo temor cuando Satanás se asusta de un creyente rápido va a venir a atacarlo a él con Nicolaita y Balam así fue con la primera edad gloriosa que estaba allá entonces ahora recuerde el profeta dice era temor era miedo vemos ahí definitivamente se asustó ese miedo lo llevó a unirse y aquí cuando el profeta en el séptimo sello nos dice que este Jeroboán era el rey que tipificaba al jinete en su caballo blanco voy a terminar de leerles el séptimo sello el párrafo 212 del séptimo sello exactamente de esa manera hicieron Daniel Efraín bajo un rey hipócrita en Israel un impostor llamado Jeroboán entonces dice deseo ir al capítulo 2 de Reyes dice y va a leer desde el versículo 25 entonces reedificó Jeroboán a Siquién en el monte de Efraín y habitó en ella y saliendo de ahí reedificó a Penuel escucha dijo Jeroboán en su corazón vean dice el profeta el profeta dice vean la imaginación de su corazón él dijo se volverá este pueblo a la casa de David párrafo 213 dice él estaba muy temeroso de que se le fuera la gente ¿si? ahora observe miedo siempre el nicolaísmo está conectado con el miedo con el temor cuando ese espíritu toma un hombre toma un predicador hermano él vive miedoso de que algún momento le quiten del puesto él siempre vive viendo por ahora vea algún muchacho empieza es como los árabes 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 e israel son hermanos solo que uno es del esclavo al otro es de la libre uno de Isaac entonces ¿cuál es la forma de actuar de israelitas? cuando ellos ven un niño en su pueblo ven un niño hábil en la matemática todo el pueblo reúne dinero si él no tiene y lo mandan al mejor lugar donde puede ser experto en matemática si lo ven experto en literatura también hacen lo mismo si lo ven en la música en algo todo el pueblo a los talentos a los que sobresalen buscan porque ellos dicen estos nuestros líderes más adelante estos son nuestros hombres que los necesitamos más adelante y buscan por eso que Israel cada día produce científicos músicos y se da cuenta científicos de todo hermano pero la actitud del árabe es diferente cuando ven por ahí un muchacho en la escuela el primer puesto el que es más activo y todo rápido lo mandan mensajeros el jeque le manda mensajeros que vaya y jure lealtad a ese jeque a ese líder lealtad a muerte o lo matan porque se preocupa este es inteligente este puede sobresalir y cuando crezca me va a quitar el puesto por eso que los árabes con tantos millones que tienen con tanto petróleo que tienen con tanta riqueza que tienen con tanto territorio que tienen con tanta gente que tienen y quieren acabar con Israel no pueden ¿sabes por qué? a todos sus hombres inteligentes o bien lo esclavizan o lo matan ese es el mundo de árabes esos son dos espíritus que revelan el mover Dios en el tiempo del fin porque es paralelo a Israel este mensaje cuando es el espíritu santo cuando vemos a alguien oye tienen un buen talento una buena voz que cante no, no no es mi familia no es mi sobrina no es mi hija no es mi amiga no, no, no tiene que ser la familia del predicador ¿se da cuenta? ¿qué es? ese es el espíritu árabe yo o nada ¿se da cuenta? entonces pero cuando cuando es el espíritu correcto hermano apoyémoslo porque es una cristiana es de la familia de Dios es un cristiano si alguien por ahí tiene talento para la predicación o algo predique hermano hay que apoyarlo son nuestra gente nuestros hermanos y mientras ellos más avancen eso da gloria a Dios eso da gloria a Dios por eso nos damos cuenta pero este espíritu nicolaita vive así temeroso asustado cuando ve a alguien rápido manda a los diáconos ¿viste? ¿viste ese muchacho allá? hazle claro que aquí solo hay un pastor nada más ¿qué hace él predicando? ¿qué hace él hablando? y aparecen los diáconos ¿ah? ¿quiere quitar el puesto a pastor o qué? no, no, no nada ¿entonces qué haces hablando? ¿se da cuenta? y él se asusta y se apaga ¿se da cuenta? ¿ve? ¿por qué? son unciones hermano que están según la Biblia y según el mensaje según la revelación de los siete sayos hay unciones aquí atacando no al mundo atacando al pueblo de Moisés al pueblo del profeta del mensaje de la hora un predicador tiene que ser consciente a mí me van a visitar esos espíritus esos espíritus de solamente querer yo mantener mi puesto y cuidarme que nadie me la quite y cuidarme que la gente se mantenga leal aún no ese es el nicolaísmo bastante avanzando cuando de pronto vio un grupo que avanzaba danzando con júbilo y miró todos contentos felices este es peligroso dijo si lo ven mi iglesia se va me quedo solo miedo cuando vio la iglesia apostólica avanzando ¿qué hacemos? y salió con su caballo blanco miedo por eso son las unciones ¿qué es? porque él solo tiene arco no estaba preparado y no tiene intención de hacer guerra solo es un fanfarrón cuando viene una realidad él no tiene con qué hacerlo frente ¿se da cuenta? entonces llama a Bala mismo para sustituir lo verdadero por lo falso entonces primera de reyes capítulo 12 vimos como llegó este Jeroboán y el profeta nos envía aquí por eso nosotros ¿cómo tomaríamos la Biblia bajo nuestra propia inspiración? el Señor nos está revelando no queremos ser complejos de profetas ni de nada Dios ya envió un mensaje hermano que solamente hay que seguir su instrucción para entender lo que está pasando en nuestro día entonces dice la Biblia versículo 25 una vez que Jeroboán llegó a ser rey entonces él redificó a Jeroboán a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella y saliendo de ahí redificó a Penuel entonces él empezó a hacer su palacio su reino en otra ciudad nada tenía que ver con Jerusalén Jerusalén era la ciudad de los reyes ahora dice y dijo Jeroboán en su corazón observe ¿qué dijo Balak? me quitan mi reino y lo empezó a convencer a su pueblo le dijo mire esos israelitas a ustedes les quieren matar a ustedes les quieren hacer daño les quieren quitar sus casas tenía que convencerlos que ellos les quieren hacer daño pero eso no era el miedo de él pero para que la gente se ponga a favor de él tuvo que mostrarle esos son sus enemigos esos vienen a destruirlos a ustedes dice son como voy que lamen la tierra no les dejará nada les quitará todo y la gente empezó a ponerse furioso porque este rey les engañó solamente era el miedo de él ¿se da cuenta? empezó a envenenar a su gente con odio con ira ¿se da cuenta? empezó a convencer que tenía enemigos cuando no la tenían la Biblia muestra que ningún plan había del pueblo de Moisés para entrar ahí pero era el miedo de este espíritu entonces dice aquí dijo Jeroboán en su corazón mire adentro de él ahora se volverá al reino a la casa de David si este pueblo se hubiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán rey de Judá y me matarán a mí y se volverán a Roboán rey de Judá si yo lo dejo que vayan a Jerusalén a adorar y lo escuchan a Roboán me quedo solo me matan me destruyen ¿se da cuenta de quién teme? de su gente empieza que su enemigo él no se está cuidando del diablo se está cuidando de su gente el diablo lo convence así como convenció a las naciones le convence a Rusia a Estados Unidos le dice Rusia es tu enemigo Inglaterra a Israel a los árabes les convenció que el hombre es su enemigo y han hecho todo tipo de armas y se sienten poderosos por ahí alguien dice algo rápido levantan su misil ni me digas nada ¿sabe qué va a pasar? dársela de poderosos dársela de valientes no quedará nada en la tierra quieren mostrar su poderío movilizan sus portaviones ensayan sus misiles simplemente hermanos no les conviene a nadie le conviene explotar su primera bomba pero tanto esa es la arrogancia del ser humano y tanto Satanás los ha convencido que tienen que pelear con su prójimo que uno de estos días lo van a hacer porque la vida y se vendrá un tercer año y luego dice no quedará ni raíz ni rama porque las armas que tienen ya no se pueden desactivar ya están ahí ¿quién? se destruye el hombre solo porque fue engañado Satanás lo engaña y lo hace tener logros para su destrucción ¿se da cuenta? entonces cuando nosotros damos cuenta aquí Jeroboán una vez que es rey pero él no está seguro él teme no si yo lo dejo que vaya a Jerusalén me quedo sin reino ¿se da cuenta? entonces ¿qué dice? versículo 28 habiendo tenido consejo con todos sus príncipes con todos sus líderes rápidamente les convenció y le dijo si va a este pueblo a Jerusalén tú eres general te quedas sin puesto de general tú te quedas pierdes tu puesto de capitán mira la casa que tienes mira la vida buena que vives se te va si dejamos que se vaya a Jerusalén les convenció sus miedos de él lo pasó a sus líderes ¿se da cuenta? por eso un predicador que está ungido por Satanás él tiene miedos tiene temores y lo pasa a su gente él es especialista en ver en ver las cosas erradas como poderosas si un hombre con ungido con el espíritu Nicolaita se para en el púlpito empezará a colocar miedo sobre su pueblo empezará a decir hermanos que día terrible que vivimos mira el pecado en las escuelas mira en las calles mira Rusia mira las denominaciones mira la inmoralidad mira todo eso hermano que terrible y la gente empieza si, si, si asustarse pero cuando el espíritu santo viene el espíritu santo no ve nada de los logros del enemigo el espíritu santo solamente ve los logros de Dios ¿sabe por qué? porque lo que el diablo ha hecho nunca podrá permanecer observe cuando vinieron de allá 12 espías 10 empezaron a ver ciudades amuralladas hasta el cielo gigante nosotros como langosta le preguntaron Josué ¿qué viste tú? murallas yo ni vi gigantes y los que estaban allá yo los vi tan débiles que como comer un pan acabó con ellos y si enojaron cogieron piedras ¿por qué? dijo yo solo veo que Dios me hizo la promesa y sé que me hizo la promesa y si Él se agrada Él nos meterá allá cuando el espíritu santo obre en alguien no está sembrando miedo preocupación está sembrando fe una actitud positiva leal a la promesa de Dios pero estos dos espíritus se moverán desde el púlpito en el tiempo del fin sembrando miedo preocupación ¿se da cuenta? pero el otro no dando crédito a la palabra de Dios ¿por qué están en el infierno estos dos millones? Balaam trabajó tanto con ellos el Nicolaiimo y el Balaamismo que luego cuando esas asunciones vienen uno termina impresionado con la boca abierta de los logros de Satanás pero cuando uno tiene compañerismo con Dios los logros de Satanás ni los ve mire David cuando tenía compañerismo con Dios ¿qué decía Goliat? guerreros desde su juventud un gigante huyan cuando sale él pero David dice gigante yo solo veo un incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente por eso le digo en esta hora nos conviene ver confrontarnos con la escritura ver las promesas de este día porque si no vendrá sobre nosotros vendrá sobre la persona como predicador como joven como padre como madre vendrán a esos espíritus y cuando vienen usted en su mente lo verá muy difícil ser leal a Dios y vivir la vida cristiana como él lo requiere y lo verá muy difícil pero no es difícil es mentira solamente es un pensamiento que viene no es difícil es lo más glorioso ser cristiano y ser fiel a Dios porque tiene todo el apoyo de Dios todo el apoyo de la palabra de Dios de su lado pero todo es la forma de ver ¿se da cuenta? ellos miraban a Moisés lo querían apedrear a Josué lo querían apedrear pero al cananeo ¿cómo lo respetaban? nos medimos delante de ellos parecíamos langostas y ellos nos decían que parecemos langostas se lo creían a ellos y le faltaban el respeto a Josué a Caleb y a Moisés ¿quién realmente eran los poderosos? ¿de quién deberían estar asustados? de Moisés son unciones que nos hacen ver las cosas afuera las modas nos convencen que hay tanta cosa que no vamos a poder vencer nos hacen negativos hermano ¿qué pasaría usted cuando vea a un pato? cuando le ponen un poco de agua de 50 centímetros y se pone a llorar ¿qué pasa? ¿quieren que yo entre ahí? ¿y? yo me ahogo me muero ¿usted diría ¿qué le pasa a este pato? cuando está diseñado de su naturaleza está diseñado para nadar lo creó Dios para ese hábitat y la persona el ser humano ha sido creado en la esfera más alta de toda la creación ha sido creado para unidad para compañerismo con Dios compañerismo con la luz con la vida con la eternidad solamente lo único que Satanás puede hacer bombardear pensamientos de mentira permítame mostrar como Satanás hace aquí está asustado este ¿por qué? porque no es Dios obrando porque es un rey falso y cuando el espíritu falso viene uno vive asustado preocupado negativo pesimista siempre negativo para lo correcto para lo errado no porque a Moisés se lo quieren apedrear pero al cananeo oh hermano entonces mire aquí en el libro de jueces capítulo 6 jueces capítulo 6 dice la biblia exactamente jueces 6 es otra de las profecías poderosas para este día porque dice aquí la biblia los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de los medenitas 7 años esos 7 años sabrán que la iglesia iba a estar bajo el poder del enemigo y el enemigo se iba a enseñar sobre el pueblo de Dios 7 edades nada más las 7 edades de la iglesia entonces por 7 años pero Gedeón llegó en el tiempo donde los 7 años pasaron igual que usted vive en el día donde las 7 edades de la iglesia han pasado si la vida de Gedeón habla de usted y en esa hora que hizo Dios dice la biblia versículo 7 cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta que es lo primero que viene un profeta en ese día donde Israel estaba derrotado yo lo primero que envío un profeta y la siguiente vez dice el versículo 11 la siguiente vez vino el ángel de Jehová primero viene el profeta luego viene Dios mismo primero era Juan el bautista luego Emanuel Dios con nosotros igual primero vino el séptimo ángel luego el ángel fuerte primero el séptimo ángel abre los misterios luego Juan anda el ángel fuerte que tiene el libro ese es Cristo entonces Gedeón primero se encuentra con el profeta la siguiente vez se encuentra con el ángel fuerte que descendió en ese día el ángel fuerte había descendido del cielo después que descendió el profeta en el versículo 8 desciende el profeta y su mensaje termina en el versículo 10 después que atraviesa el mensaje del profeta el versículo 11 Jehová desciende y se encuentra con Gedeón dice vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra la cual era de Joás a Becerita y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente por siete años los madianitas le repitieron esclavos súbdios derrotados no vivían en casas la Biblia dice que ellos vivían en cuevas lo habían perdido todo si usted quiere ver el versículo 2 dice la mano de Madian prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron que cuevas cavernas lugares fortificados vivían hermanos peor que animales a esos niños como era terrible la vida de Israel y por siete años el enemigo les convenció que son sus esclavos que son sus prisioneros que nada más dice sembraban trabajaban dice la Biblia el versículo 3 sucedía cuando Israel había sembrado subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra aquellos y subían los atacaban y acampando en contra de ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas ni hue ni asno porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas ellos y sus camellos eran innumerables y así venían a la tierra para devastarla de este modo y empobrecía Israel en gran manera por causa de madiado la condición en el pueblo estaba por siete años así como estuvo la iglesia perseguida por dos mil años lo cual eran siete edades de la iglesia la pasaron de lo peor pero pasaron siete años igual que hoy y en ese día Dios envió un profeta después de siete años después de siete edades de la iglesia igual que allá hoy Dios envió un profeta pero después que envió Dios un profeta el mismo viene siete años han pasado el tiempo donde el evangelio ha sido humillado donde el pueblo de Dios ha sido presoteado ha sido masacrado ese tiempo se acabó ese tiempo terminó esta es la hora donde ha descendido un profeta y tras de él viene Dios mismo Apocalipsis 10 1 el ángel fuerte parado en la tierra un pie en la tierra otro pie en el mar ha descendido para poner fin a la victoria del enemigo ha descendido para empezar la victoria del pueblo de Dios una victoria que no tendrá fin tenemos la historia de lo que el diablo ha hecho por siete años por siete edades con nuestros hermanos los mató de las peores maneras pero este es un día diferente este es un día que ha venido un profeta y cuando lo encuentra Gedeón le dice tú eres valiente y esforzado tú no tienes por qué estar derrotado tú no tienes por qué temerle a nadie tú no tienes por qué estar asustado tú no tienes por qué estar preocupado esta voz no es de un predicador esta voz no es del hombre esta voz desciende del cielo aleluya después de un profeta se da cuenta nosotros hemos recibido la unción nicolaita para estar asustados como Jeroboán ay que me va a pasar pierdo esto pierdo aquello no nosotros hemos recibido el ángel fuerte que nos dice eres valiente y esforzado tú no eres cobarde tú no eres súbito tú no eres derrotado Génesis 1.26 yo creé al hombre mi imagen y semejanza para señorear sobre el mundo del mar sobre el mundo de la tierra sobre el mundo del cielo Dios viene solo a recordarlo que era el hombre ¿se da cuenta? entonces cuando Gedeón escucha esas cosas cuando Gedeón escucha esas cosas dice el versículo 13 Gedeón le respondió ah señor mío si Jehová está con nosotros por qué nos ha sobrevenido todo esto dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado él tiene un Dios histórico y nos cómo nos sacó de la tierra de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas él todavía piensa ya recibió el mensaje primera parte y se da cuenta que el mensaje en la primera parte no logró libertarlo igual que la profecía de los huesos secos la primera vez solo llegaron a ser cuerpos sin vida igual ha recibido el mensaje del profeta pero él piensa que todavía los madianitas dominan él piensa que todavía los madianitas tienen poder así todavía hay gente que piensa hermano que todavía hay peligro de fallar hay peligro de no poder ser fiel a Dios hay gente que todavía piensa eso esta es una hora después de 17 edades de la iglesia esta es la hora de Apocalipsis 10 esta es la hora del librito abierto esta es una hora diferente aleluya entonces dice señor observe él habla lo negativo Dios tiene que sacarnos del pensar negativo Dios tiene que sacarnos del lenguaje negativo de la actitud negativa de estar escondiéndonos todavía asustados del enemigo ¿qué hizo Dios? si mira no observe Dios no le presta ninguna atención es como que Gedeón no dijo nada mire señor los madianitas han dominado donde este señor es histórico si estuviera con nosotros no estuviéramos así termina de Gedeón de hablar y dice el versículo 14 mirándole Gedeón Jehová le dijo ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas no te envío yo señor pero esto pero estamos derrotados esa fuerza que tú tienes ¿dónde? ¿se da cuenta? él no sabía lo que era él no sabía lo que tenía el hijo de Dios hermano no es cualquier cosa Jesús no pagó el precio por cualquier cosa el hijo de Dios tiene recursos escondidos que jamás él ha descubierto todavía el hijo de Dios todavía no ha explotado sus reales recursos todavía han estado escondidos pero cuando Dios desciende Dios desciende a sacar los recursos que Gedeón tiene eres valiente y esforzado señor pero Dios no está con nosotros con esa fuerza que tienes tú solo le dice con esa fuerza libertas a Israel tú acabas con los madianitas uno solo un solo hijo de Dios que se atreva a liberarse de pensamientos cerrados de pensamientos negativos uno solo todo el infierno no podría con él con uno solo esta es la hora de disfrutar el precio que Jesús pagó para nuestra libertad este es el año del jubileo esta es la hora de liberación total hermano lo que usted ha visto despertar a los hijos de Dios eso solo es una antesala lo que viene en camino es lo que jamás se ha visto desde que el mundo ha sido creado desde que tomó lugar la caída no es si yo lo siento la Biblia así lo declara eso es un escrito está y cielo y tierra pasará pero la palabra de Dios no pasará si yo me acobardo en creerlo habrá otro osado que se atreverá a tomar la palabra de Dios aleluya se da cuenta entonces dice con esa fuerza tú salvarás no solo tú salvarás a todo Israel entonces respondió ah señor mío con que salvaré a Israel mire su pensamiento él piensa no tengo nada porque hoy día nos han convencido si no tienes dinero no puedes adquirir nada nos han convencido que si no tienes un buen salario no lo vas a pasar bien y todo se atúa al dinero pero es la economía de este mundo pero en el mundo de Dios es si Dios se agradare Dios es más grande hermano que los recursos que el mundo y los obstáculos que las políticas de los reyes de esta tierra pueden poner entonces él lo primero que mira pero con que salvaré a Israel no tengo nada y aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre señor no soy nada no tengo nada como voy a hacer algo por tu pueblo Jehová le dijo ciertamente estaré contigo y derrotarás a los medianitos escuche como un solo hombre Dios no está hablando de exageraciones Dios no está mintiendo Dios está mostrando aquí ¿se da cuenta? su mensaje que sería para su pueblo Dios si Dios se encuentra con usted después del profeta después que el profeta se fue si hay si hay si hay predicadores que sean de Dios que se encuentren con usted le van a decir hermano tú no tienes por qué estar asustado no tienes por qué temer no tienes por qué estar viviendo una vida cristiana tibia más o menos regular no ese tiempo se acabó nada tiene que dominarte bajo nada tú tienes que vivir tú tienes que estar en los privilegios que Dios te ha dado pero si nos encontramos con el jinete en su caballo blanco el impostor él mismo está asustado él mismo está temeroso y buscará sembrarnos como dijo Balak les odia a Israel teman de Israel asústense les quieren destruir les quieren quitar su casa les quieren esto se da cuenta sembró rencor sembró odio sembró cosas negativas hermanos tengan cuidado hay falsos sí pero lo falso tendrá éxito si no conozco lo verdadero ten cuidado usted usted porque le dicen oye mira están dando billetes de 20 mil falsos usted dice yo nunca más quiero coger un billete de 20 mil no simplemente se interesa examinar a ver la diferencia bien a conocer el verdadero nada más no por miedo no quiero saber entonces nada con eso no solamente va a conocer cómo es el verdadero y cada vez que me den un falso yo lo voy a saber reconocer y lo voy a botar fuera ¿se da cuenta? entonces es lo mismo es lo mismo por eso dice mira tú acabarás con los madianitas como un solo hombre y Gedeón en el versículo 17 él respondió yo ruego si hay hallado gracia delante de ti de señal que tú has hablado conmigo dices nadie me habló así espera esto no es normal en esa vez ya no hay palabras negativas ya se acabó su negativismo ¿qué está haciendo Dios? Dios lo está sacando del pensamiento negativo porque todas las cosas que a ustedes lo atan y evitan una relación con Dios poderosa todo no está afuera está en su mente y producto de eso usted tiene un lenguaje de temor de miedo de negativismo de quietud pero cuando se encuentra con Dios Gedeón dice pero como sé que él me habló tal vez estoy soñando porque esto nunca me ha hablado espera por favor para saber que me hablaste espera voy a traer un sacrificio para no saber que estoy soñando porque como nadie habla así son siete edades que hemos vivido lo peor y ahora me dicen que acabo con todos se da cuenta entonces espera dice para saber que has hablado conmigo se da cuenta me des señal que tú has hablado conmigo porque esto es tan tremendo y era tan poderoso lo que Dios soltaba que sacudía toda la incredulidad de Gedeón sacudía todo el negativismo de Gedeón era tan poderoso era tan poderoso que Gedeón dijo pero estaré soñando será verdad espera a ver para señal que hablé contigo para que no he estado soñando déjame ir y traer el sacrificio entonces dice la Biblia te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti respondió yo esperaré hasta que vuelvas ahora si cuando estás hablando negativo nada más quieres estar seguro de que has oído un sermón positivo yo te espero para eso si te das cuenta que Dios está dispuesto a esperarnos y a caminar cuando nosotros no nos atrevemos a despojarnos de lo negativo y nos atrevemos a creer lo positivo que nos da nos atrevemos a creer si el Señor soy poderoso si puedo hacer guerra a las madrinitas puedo acabar con todo pero espérate si si tú quieres eso yo espero Dios quiere caminar con gente que está dispuesto a saber la verdad que son vencedores que Jesús pagó el precio para que nunca más esté derrotado el profeta dice cuando ven el diablo con pensamientos negativos usted parece al diablo y le diga mira Satanás Jesús ha pagado mi cuenta completa yo no debo nada ya no hay ninguna razón para yo estar súbito de ninguna cosa errada aleluya él pagó el precio completo la cuenta completa se da cuenta y luego él va y empieza a adorar y Jesús Dios le enseña cómo adorar dice la Biblia cuando él trae el versículo 19 entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura y un hefa y harina y lo puso la carne en un canastillo y el calde en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina todo lo tenía junto ahí y el ángel de Dios le dijo toma la carne los panes sin levadura observe donde ponlos sobre la peña sobre la roca en otras palabras ve todo tiene que estar ahora sobre la roca de la revelación roca es revelación todo tu adoración tiene que estar sobre la palabra de Dios tu canto tiene que estar conforme a la palabra de Dios tu adoración tu actitud tu pensar tu hablar tu predicar colócalo ahí si eso si va a hacer una ofrenda pues dice para mí en esta peña entonces vierte el caldo sobre ello y cuando él lo hizo empezó a ofrecer como bajo instrucción y extendiendo el ángel de Jehová dice el báculo que tenía en su mano tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña el cual consumió la carne y los panes sin levadura y el ángel de Jehová desapareció de su vista vio entonces Gedeón que era el ángel de Jehová dijo ah señor Jehová que he visto al ángel de Jehová cara a cara y estaba asustado porque era muerte segura pero este es un tiempo diferente este es el fin se da cuenta él no sabía que esta escena revelaba del tiempo del fin entonces Dios le dijo Jehová le dijo pasa a ti no tengas temor no morirás y sabe que pasó con Gedeón Gedeón de ahí salió decidido a destruir las cosas erradas lo primero que se deshizo Dios lo instruyó que se deshaga de la religión errada observe el verso 25 aconteció que la misma noche el ángel de Jehová le dijo toma un toro delato de tu padre el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tiene tu padre la religión errada derríbalo atácalo dice donde lo tiene no el vecino no el otro día la religión errada donde estaba en la casa de Gedeón ahí estaba derriba dice ese altar que está en la casa de tu padre y corta también la imagen de acera que estaba junto a él oh hermano y deshaga el altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente tomando el segundo toro y sacrifica lo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado que tremendo se da cuenta que la causa como Satanás puede tomar dominio sobre el ser humano cuando le sustituye la verdadera adoración para Satanás dominarlos ellos tenían que tener la adoración errada y para Dios liberarlos le dice desastre de la adoración errada y está en la casa de tu padre destruyelo y dice la Biblia que lo hizo y lo hizo de noche porque estaba un poco asustado dice dice el versículo 28 por la mañana cuando los los hombres de la ciudad se levantaron y aquí el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado y dijeron unos a otros ¿quién ha hecho esto? buscando e inquiriendo les dijeron Gedeón el hijo de Joás lo ha hecho entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás saca tu hijo para que muera defensores de la religión falsa ¿quién? el pueblo de Israel la religión que defendían es lo que les tenía prisioneros y derrotados ¿se da cuenta? ahora Dios les está quitando lo que les derrota pero aún ellos quieren matar al que hace eso entonces dice le dijeron saca tu hijo para que muera porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él observe y el papá que era el líder el predicador ahí al ser al ser hecha polvo la religión errada él mismo se liberó dice el papá dijo Joás respondió verso 31 a todos los que estaban junto a él ¿contenderéis vosotros por Baal? él despertó ¿qué? dijo ¿ustedes pelearán por su religión? ¿pelearán por ese tipo de Dios? ¿defenderéis vosotros su causa? pues cualquiera que contienda por él que muere esta mañana si es un Dios pues contienda por sí mismo y con el que derribó su altar oh hermano él entiende no es hora de pelear ni defender religión ni defender dioses si es Dios ¿por qué? si realmente es un Dios todopoderoso ¿por qué un solo hombre lo hizo polvo? Gedeón el papá se despertó el predicador espera, espera en un movimiento Gedeón lo hizo polvo no es Dios no es Dios y no me vengan a defenderlo dijo el que lo defienda ahorita muere oh hermano ¿cómo es que la liberación primero tenía que ser liberado su fe su adoración? porque Bala mismo y Nicolaismo al unirse traen adoración falsa traen idolatría ¿se da cuenta? y cuando fue liberado de la adoración falsa ¿se da cuenta que Gedeón rápido le declaró guerra a los madianitas? uno que todo el tiempo era un perdedor era uno que vivía huyendo de un momento a otro empezó a tocar otra vez y dijeron ¿y a ti qué te pasa? les declaró guerra le dijo ¿y tú solo? les declaró guerra solo cuando de pronto se juntaron 32 mil Dios le dijo tienes muchos 10 mil tienes muchos 300 y con 300 sin comer de hambre sin pan sin nada ya no podían ser derrotados en esta hora solamente es el entendimiento y la decisión de aceptar lo que Dios dice y en esta hora Dios no nos ha dado ninguna orden en la Biblia para ser derrotados en esta hora toda la profecía dicen que Dios nos llama a vivir una vida cristiana exactamente mayor que la iglesia apostólica que la gloria postrera de este templo sea mayor que la primera si nosotros nos atrevemos a creerle a decirle amén y a ponernos en acción simplemente Dios se pone de su lado si Dios es por nosotros quien contra nosotros no hay razón de temer los siete sellos fueron abiertos para liberarnos del temor del miedo y pero Satanás viene cabalgando nicolaísmo para sembrar miedo hay que entender no juzgues al predicador cayó que tal si mañana caes tú ay si verdad de repente caigo asustarnos hay a uno solo a quien debemos temer eso es a Dios y su palabra no vamos a ser victoriosos por nuestros méritos sino que por gracia y por amor Dios nos ha concedido la victoria no la merecemos como vimos el miércoles Israel es el que merecía redención pero Dios a través de la cruz el paso la bendición mayor que iba para Manasel la paso para Efraín como responderemos al deseo que el quiere hacer y lo que el quiere hacer el puede hacerlo y si el quiere hacer el pueblo menor mayor quien le impide a el la única cosa nuestra incredulidad la única cosa que nos aferremos a la esclavitud pero cuando sonaba la trompeta del jubileo el amo ya no tenía ningún poder sobre ese esclavo oye pero tú siempre has sido esclavo si por siete semanas pero yo estoy fuera de las siete edades de la iglesia siete edades de la iglesia han pasado esta es hora de jubileo quiero libertad quiero agradar a Dios ya no quiero representar mal la vida cristiana Dios no es digno de que se le deshonre Dios es digno de que se honre a él no quiero colaborar con una vida tibia de iglesia con la unción de la odisea no quiero vivir temeroso como vivía Balak como vivía Jeroboán yo no quiero la unción del miedo yo quiero la unción de la victoria aleluya son dos unciones uno cabalgando ungiendo a su pueblo con miedo con temor por eso es un fanfarrón somos la novia nos vamos en el rapto viene una tentación que pasa hermano el diablo hermano el diablo pero el otro ungiéndonos con esa revelación que desciende del cielo come el libro dijo tal vez te amarga porque nos va a cegar nos va a sacar todo pensamiento negativo que hemos tenido por años todo tipo de actitud que nos produjo resultados correctos Dios lo va a ser polvo de nuestra vida Dios va a liberar nuestra tierra aleluya como va a liberar la tierra para establecer el milenio pero también va a liberar su novia con la cual va el milenio lo va a liberar por guerra lo va a liberar en el tercer ay lo va a liberar por el juicio de las siete copas y este mensaje y este mensaje que reveló los siete sellos también ha traído a escena las siete copas es redención y juicio aleluya que es un entendimiento no hay nada más sobre el ser humano no hay nada más que Dios el hombre la creación máxima de Dios y Dios cuando creó a su creación es para que lo refleje a él él no es alguien derrotado cuando seguimos a Cristo nos despedimos de la derrota porque él nunca nos va a guiar por la derrota él siempre nos va a guiar por la victoria por eso él es el verdadero jinete cabalgando su caballo blanco no es un fanfarrón no tiene arco sin flecha tiene una espada que si hiere y hiere y porque tiene doble filo penetra hasta partir el alma y el espíritu la coyuntura y los tuétanos y no hay nada que se pare delante de la palabra de Dios con justicia juzga y pelea es el verdadero líder que necesitamos de nuestra alma la verdadera unción que necesitamos de nuestra alma no el miedo de Jeroboán no el miedo de Barak no el miedo del nicolaísmo no un fanfambarronada de fe Dios queremos la unción verdadera la que desciende del cielo un pie en la tierra otro pie en el mar con el librito abierto la que se encontró con Gedeón la que le quitó su miedo la que le quitó la confianza en su pobreza en su debilidad en su pequeñez y lo convenció que no importa las circunstancias que lo que importa es lo que Dios ha declarado para él aleluya podemos ver esas cosas en la palabra de Dios hermano por eso Dios sabió los siete sellos para cuidarnos no del mundo visible sino de las cosas que toman lugar dentro de nosotros miedo a avanzar más con Dios porque pensamos el Madianita todavía va a reinar porque por dos mil años ensañó el pueblo y desde que se fue el profeta por más de 50 años corrompió a la gente del mensaje arruinó la vida de cuanta juventud desbarató tantos hogares tanta doctrina errada hizo que la gente cometa tantos errores y quiere decirnos que lo va a seguir haciendo pues habrá Gedeones que dirán hasta aquí habrá Gedeones que dirán declaro guerra a los Medenitas el poder que por siete años ha dominado el pueblo de Dios pero Dios ha decretado ya no hay más poder de Madian sobre ti Gedeón Dios ha decretado esta no es la hora de la victoria de Satanás esta es la hora del libro de los siete sellos esta es la hora de redención esta es la hora de jubileo esta es la hora del sello de Dios Aleluya cuando salgas a la guerra y veas un ejército más grande que tú Gedeón carros caballos no temas delante de ellos porque Jehová tu Dios está contigo Aleluya Dios diciendo Gedeón yo te envío entra en guerra desafía al enemigo desafía esos miedos desafía esos temores desafía ese conformismo desafía esa que tú levántate en el nombre de Jesucristo en la victoria por la cual Dios envió su palabra Aleluya por eso miramos estas cosas donde está el miedo son tipos de entendimiento que para qué cosas debemos recibir y qué cosas no debemos recibir en esta hora porque en esta hora el infierno se ha abierto y hay una unción subiendo del cielo del infierno pero el cielo ha sido abierto vi el cielo abierto dijo Juan y vi un ángel poderoso descender del cielo Satanás sube con una unción de miedo Dios desciende con una unción que desafía al enemigo en esta hora dos unciones dos jinetes cabalgando su caballo blanco ambos uno el falso otro el verdadero lo identificamos por sus características no son visibles pero operan dentro de usted nunca de la bienvenida al miedo al temor a la preocupación nunca considere más grande el diablo ha hecho cantidad de grandes cosas tal vez ha hecho muros de jericó como en los días de Gedeón como en los días de Josué tal vez Israel no tiene más que cuevas pero la hora ha cambiado Israel para salir de Egipto no iba a salir huyendo Israel iba a salir por la puerta el rey de Egipto tenía que decir váyanse y Dios no va a sacar huyendo un pueblo el fulano dijo por favor llévate tu voz esa mujer a mí me arruina a mí me arruina mi reino un pueblo un pueblo que le desafía al enemigo como Jesús Jesús vino a la tierra el novio desafió enfermedades desafió todo tipo de demonios de religiosos de enfermedades físicas todo tipo de ataques del diablo lo último desafió la muerte desafió la tumba y no fue derrotado como el novio es la novia así como él desafió al enemigo en el final del tiempo Dios desciende para dar el entendimiento a la novia para desafiar al enemigo aleluya por la novia vino la caída pero por ella vendrá la salida de la caída aleluya hubo una novia que se amaravilló del árbol errado pero habrá una novia que su confesión no dirá maravilloso el árbol de la ciencia del bien y del mal no ella dirá maravilloso la revelación de los siete sellos maravilloso el mensaje que Dios me envió si el mensaje de Lutero rompió el yugo del catolicismo si el mensaje de Lutero destrozó el imperio mundial romano el mensaje de Guedlin lo sacó hacia el mundo de santificación el mensaje de los pentecostales lo se elevó hacia los dones este mensaje no se quedará sin resultados no señor Dios está tomando un pueblo colocando su palabra en su corazón un pueblo que escucha la voz y la orden del ángel come el librito y ese librito producirá resultados una vida cristiana que jamás se había visto desde que el mundo cayó en la mano de Satanás observe Gedeón una vez que se encontró con Dios salió no importa si es con 300 no importa si él es solo ya no le tiene miedo al enemigo y era un enemigo oh hermano el diablo puede decir cuando pues todo ha vencido podía decirle a Gedeón dime cuando has peleado con alguien nunca el enemigo con el que te enfrentas dime alguna vez si has sido derrotado tal vez nunca pero en esta hora será derrotado porque en las leyes de la Biblia solamente había un lapso del tiempo donde la opresión reinaba donde el villano se ensañaba donde había un sistema de esclavos pero cuando llegaba el pasar de esas siete semanas de años la trompeta del jubineo venía le desactivaba el poder del amo el poder del villano ya no había ninguna razón que el esclavo reciba un azote más ya no había razón que el esclavo viva para el amo en esa hora el esclavo podía vivir para él aleluya en esa hora el esclavo podía recuperar la heredencia que Dios le ha dado a él eso no solo son profecías muy lejos allá esta es la hora hermano mientras nos quedemos en la luz de la palabra de Dios algo va a tomar lugar el miedo se va a ir el temor se va a ir cierto el diablo ha hecho grandes obras avanzado con mucha gente y los levanta como propaganda de que es poderosa la inmoralidad es poderosa la corrupción es poderosa la delincuencia cada día usa el mundo de radio de televisión de diario de propagandas para hacer propaganda como la delincuencia avanza como la muerte reina como accidentes y asaltos y tráfico de humanos aún tráfico de tantas cosas como esas cosas avanzan cierto ha hecho grandes cosas terribles pero esos muros de Carahán no son más grandes que el poder de Dios porque Dios trajo un profeta como Moisés para sacar un pueblo de Egipto pero no para quedarse en el desierto para entrar a su tierra aleluya y ese ejército de Moisés bajo el liderazgo de Josué se movieron solo caminando que poder había en ellos sin armas o ellos miraron vienen contra nosotros donan tus espadas donan sus almas de guerra solo vienen caminando y traen una caja dicen que traen adelante una vuelta otra vuelta otra vuelta y el séptimo día un grito solo un grito no sabían que ese poder estaba en ellos pero cuando Dios descendió para instruirles hay poder en lo que usted piensa hay poder en lo que usted habla no sea negativo no le dé poder y honra al enemigo de le honra la palabra de Dios honra a Jesucristo esta es la hora de nuestra libertad de nuestra alma esta es la hora de salir de Jacob a Israel aleluya ese es el mensaje que Dios envió aleluya lo dice por eso recuerde en esa hora Gedeón no oye una voz de un amigo no oye una voz de un líder israelita en esa hora él está oyendo la voz que desciende del cielo y este mensaje no es la voz de un teólogo este mensaje no es la voz de usted de un personificador de gran siervo de Dios no es el mensaje del séptimo ángel un ministerio vindicado y profetizado en la Biblia vindicado por Dios aleluya que no predicó sus pensamientos pero lo que Dios le dio que nuestro sentir sea que parece difícil que sea verdad pues nuestro sentir es mentira porque Dios dijo que si el cielo y la tierra podrá pasar pero no su palabra aleluya se da cuenta este reino poderoso de miedo el reino del miedo el reino del temor duró un ciclo observe volvamos ahí a Primera de Reyes Primera de Reyes capítulo 12 dice la Biblia que este rey al temer en su corazón convenció a todos dice el versículo 28 y habiendo tenido consejo por miedo hizo rey hizo el rey dos becerros de oro dijo al pueblo bastante habéis subido a Jerusalén no ya no tienen que ir a Jerusalén no vayan porque le tenía miedo a Jerusalén Jerusalén es tipo de la palabra de Dios hermano un predicador errado tiene miedo que el creyente conozca la palabra de Dios puede que conozcan más que yo y yo que les predico si Dios le envió y el pueblo se eleva Dios lo elevará a usted un poquito más y el pueblo lo lanza le irá elevando más ¿se da cuenta? pero Jesús dijo la táctica del balso es pararse ahí él no puede avanzar pero tampoco deja que avance en los demás él no entra pero tampoco deja que entren los demás eso era Jeroboán entonces buscó evitar que la gente no vaya a Jerusalén bastante ¿cómo les dijo? no les puso la espada porque se hubiesen dado cuenta no les dijo les mato el que va a Jerusalén si hubiesen dado cuenta le dijo no ustedes han subido bastante y aún lo que han hecho suficiente ya saben ya no tienen que ir más allá entonces dice la Biblia él puso dos ídolos dos becerros de oro uno en Dan otro en Efraín en Betel lo llevó lo sacó del mundo de la palabra de Dios al mundo de la idolatría ¿pero qué es idolatría? permita mirar el mensaje porque nosotros pensamos no yo no tengo ningún ningún ídolo es el mensaje que está en ciertos de Dios estar ciertos de Dios voy a leer el párrafo 10 dice aquí alguien puede pedirme que me retracte de lo que he dicho pero de cualquier modo es un vivo cuadro de lo que está sucediendo hoy quizás no lo hemos notado pero somos idólatras en este día aún más dice el gobierno y todo está incluido en eso las personas son idólatras porque adoran ídolos algunos de ellos idolatran estrellas de cine otros adoran al dinero yo no tengo ni un ídolo oh pero cuánta confianza le ponemos a veces solo al dinero ¿se da cuenta? otros a los artistas de televisión escuche esto dice pero todo lo que usted ponga primero que a Dios ese es un ídolo no importa lo que sea no importa cualquiera cosa a muchos la iglesia primero que la palabra de Dios otros lo que dice el pastor más que la palabra de Dios el mundo de idolatría dice es poner cualquier cosa primero que la palabra de Dios ese es el mundo de idolatría observe el versículo 11 párrafo 11 dice aún Satán Satanás nuestro gran enemigo es tan astuto que él puede hacer que usted se ponga la iglesia primero que a Dios dice usted puede pertenecer a una gran iglesia esta aún puede tener gran edificio y ser una gran denominación y otra vez digo esto hasta puede ser incluso una gran congregación nada nada malo todo bueno pero escuche dice nada puede ocupar el lugar de Dios en su corazón porque cualquier cosa que llegue a tomar esa posición es un ídolo porque allá eran ídolos naturales pero aquí el diablo está astuto para nos daríamos cuenta si nos ponen por ahí un altar una imagen no dice pero la táctica es colocar aún hasta colocar dar más importancia a la iglesia que la palabra de Dios cuando la palabra de Dios ya no es primer lugar dice el profeta somos idolatría y esa es la plaga en este día quien trajo la idolatría a Israel Jeroboán entonces volvemos allá a leer dice la Biblia el versículo 28 decía una vez que tuvo consejo hizo el rey dos becerros entonces dijo al pueblo bastante habéis subido a Jerusalén he aquí tu Dios soy Israel los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto puso uno en Metel y el otro en Dan y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan ¿qué es? bastante habéis ido a Jerusalén Jerusalén lo cual es la palabra de Dios en otras palabras ustedes no tienen que estar leyendo ya ustedes ya son cristianos que esté entre el mensaje la Biblia no, no de eso no se preocupen solamente dice entren en idolatría que es más importante congréguense el pastor y lo que sea todo lo que tenga que ver con el mundo humano y nada que tiene que ver con lo que ha venido del cielo y lo único que ha venido del cielo es la palabra de Dios ese es el énfasis uno tiene que cuidarse entonces dice la Biblia en el versículo 31 hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes dentro del pueblo que no eran de los hijos de Leví entonces instituyó Jerobán fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes conforme a la fiesta solemne que celebraba en Judá ¿no? observe empezó a poner sacerdotes que no eran del pueblo ¿sabe por qué? porque ningún sacerdote iba a aceptar pues hermano ningún sacerdote de Leví que conocía la palabra de Dios iba a aceptar llevar al pueblo a adorar fuera de Jerusalén la Biblia decía que era muerte el que hacía cualquier sacrificio fuera de Jerusalén igual es muerte cualquier tipo de adoración fuera de la palabra de Dios como el principal punto de nuestra vida cristiana entonces como los sacerdotes verdaderos no querían empezó empezó la hora de traer a escena sacerdotes que decían que lo son pero no lo eran y como no lo eran ¿qué es? cuando uno cuando es lo falso el miedo está dentro de ellos ¿el miedo a quién? el miedo nada más a que la palabra de Dios se mueva en el pueblo el miedo a que el pueblo vaya a Jerusalén ¿qué más? se empezó a inventar fiestas que no tenían nada que ver igual como en los días de Jesús se empezaron a inventar ¿se da cuenta? que si te lavas las manos ya estás santo que si tomas el pan y no te lavaste las manos estás pecador tantas cosas que se inventaron pero que no estaban en la palabra de Dios pero se inventaron cosas para aparentemente impresionar más a la gente ¿se da cuenta? es cuando la gente se inventó también que el culto empieza con la gente a venir a adorar aquí al altar toda la gente tiene que venir a adorar aquí al altar si no está mal así empieza el culto son cosas que se inventaron y todavía dicen el profeta dice permíteme leer eso uno dice no hermano en en el mensaje no se han inventado cosas se han inventado cosas que la gente que la gente lo considera verdades si hermano no pues aquí está mal nunca hemos visto la media hora de oración acá en el altar ¿de dónde han sacado eso? dicen que den el mensaje pero veamos que dice el mensaje con respecto a ese punto permíteme leer el mensaje paradoja son tantos puntos hermano pero bueno permíteme leer eso porque dice este Jerobán ¿cuál era su característica? el miedo le hacía inventar fiestas que no eran le hacía inventar ministerios que no hay aquí tenemos el evangelista aquí tenemos el pastor el profeta ni eran pero el miedo de que pierdan decía hermano tenemos los cinco ministerios sabía que no eran pero quería convencer al pueblo que tenemos sacerdotes tú eres sacerdote tú eres levita si o no si soy levita pero sabía que no eran tú eres apóstol si pero sabía que no eran hermano a veces ni los requisitos nada pero hay que convencer a la gente que tenemos lo que no es verdad por el miedo por mantener nada más a la gente siguiéndolo a él cuando el verdadero enviado Dios buscará que usted siga la palabra de Dios con él se va a encontrar con él usted va a dar respuesta un don hermano solamente es para ayudarlo a su relación con Dios nada más entonces dice aquí párrafo 32 del mensaje paradoja yo iba a traer una historia solo para tratar de corregir algo que he dicho y no importa cuan claro uno lo trata de hacerlo todavía hay alguien que no lo capta es con respecto a altares en la iglesia alguien dijo hermano usted no cree en altar en la iglesia yo creo en altar en la iglesia pero los altares no era el lugar en donde la gente viene a orar a hermano tienes que orar no los altares jamás fueron un lugar donde la gente viene a orar nunca se hizo un llamado al altar en ninguna ocasión en la Biblia no hay tal cosa en la Biblia entonces deseo traerles y lo haré el próximo domingo en la iglesia en la historia de la iglesia aún dicen en la iglesia primitiva que la razón porque no había altares en la iglesia es porque caer postrado ante un altar es una forma pagana de adoración entonces la gente viene y se postra y dice ese es paganismo paganismo porque caer postrado en un altar es una forma pagana de adoración no es una idea cristiana en lo absoluto voy a hablar de eso el próximo domingo pero no había altares en la iglesia primitiva para hacer un llamado altar no había nada si no era solo un cuarto vacío eso es todo sin crucifijo sin nada nada en el cuarto solo un piso plano y la gente de los pentecostales en los primeros tiempos traeré eso como se los traeré de diferentes historiadores el próximo domingo si el señor quiere toda la historia en la biblia observen el mensaje un pendón son pequeñas cosas hermano que muchos de nosotros lo hacemos pensando porque uno automáticamente piensa cada vez que yo escucho un predicador porque hermano el profeta dice un predicador jamás puede predicar un sermón si el primero no ha sido sellado con el Espíritu Santo entonces cuando uno viene y escucha uno pues piensa él está con el Espíritu Santo y lo que él dice uno jamás le duda pero cuando uno va al mensaje la biblia nos dice el lugar más peligroso que aunque la bomba atómica esté en el púlpito porque la bomba atómica nos puede matar naturalmente pero las cosas y el engaño que salga en el púlpito nos manda el agua de fuego si entonces dice aquí en el mensaje un pendón el párrafo 177 dice párrafo 177 ahora dice estas son personas que han levantado sus manos ellos creen el altar dice ellos ellos creen el altar dice lleno de niños está por todos lados por donde quiera pero usted dice no necesariamente tiene que pasar al altar su corazón es el altar su corazón es donde Dios viene el otro día yo estaba leyendo la historia o el libro de The World Bend los padres de Nicea la iglesia primitiva donde la iglesia nunca tuvieron adornos ni altares porque los paganos al convertirse caían postrados en el altar ellos solo tenían un lugarcito sencillo donde se sentaban sobre tabla de piedra ellos levantaban sus manos después de un varón piadoso daba un mensaje levantaban sus manos adoraban a Dios ellos amaban esos aspectos que dejaba el Espíritu Santo al saturarlos esa era la iglesia primitiva esos eran los tiempos de Ireneo y de todos los demás después de la muerte de nuestro Señor cuando la iglesia iba marchando antes de entrar a catolicismo ahora ustedes aquí dice hagan el altar en su corazón y digan entra Señor Jesús entonces profeta piénselo en esas cosas porque hermano toda la gente ah si yo oro pero ellos nunca oran en su casa pero para mostrar que oran no faltan ahí y están haciendo una acción que los está colocando opuesto al plan de Dios opuesto a la palabra de Dios porque los enseñaron y se lo aceptaron pensando que el profeta lo decía se da cuenta así era este espíritu Nicolaita inventándose cosas pero diciendo que es de Dios jamás le decía esto es el que el diablo me inspiró no le decía eso aquí está vamos a adorar a Dios y el mismo hacía sacrificios y todo pero la Biblia muestra que era por el temor que tenía de perder su reino se da cuenta entonces cuando nosotros nos damos cuenta de estas cosas dice la Biblia el versículo el versículo 33 de de primera de reyes 12 estamos leyendo dice y Jeroboán sacrificó pues sobre el altar que él había hecho a los 15 días del mes octavo el mes que él había inventado en su propio corazón e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso ¿cierto? oh el 15 del séptimo mes era la fiesta de los tabernacos pero él se inventó el octavo mes es que Dios me está revelando hermano ¿pero qué es? no, no es que Dios me está inspirando el Espíritu Santo me está dando una palabra para ustedes así dice el Señor hagamos fiesta el 15 de este mes el pastor el Espíritu Santo habló el Espíritu Santo ha dicho ¿usted qué cree? en el pueblo de Dios no eran paganos pero el pueblo de Dios ahora tiene un líder falso un rey falso y este rey que cabaló en las edades dice no tuvo corona pero cuando tuvo corona entonces empezó a traer el nicolaísmo que era obras el nicolaísmo que llegó a ser doctrina enseñanza se da cuenta que no estaba en la Biblia ahora en ese día de tanto paganismo dice la Biblia que empezó ¿dónde? con la edad de Salomón es el mismo paganismo que empezó allá en la edad apostólica y le trajo a la iglesia a la condición de Éfeso pero en ese día el capítulo 13 de primera de raíz dice he aquí un varón profeta he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel viene de allá de Judá a Betel y estando Jerobán junto al altar para quemar incienso él mismo si solo el sacerdote podía quemar incienso ¿se da cuenta? por eso hermano cuando el nicolaísmo entra encontraremos en el púlpito gente que nunca nunca Dios nos llamó para predicadores y como Dios no lo llamó para predicadores el libro jamás se les abrirá porque una vez que uno toma la posición que Dios no le ha dado viene lepra una persona puede ser tan buena como el rey Usías mientras él se queda en el puesto que Dios le ha dado porque él es de la tribu de Judá y de la tribu de Judá vienen reyes y mientras él se mantenía como rey que bendición hermano Dios lo bendijo pero en gran manera Isaías estaba impresionado de este rey pero cuando un día dijo yo voy a ir a ofrecer incienso voy a hacer el oficio de sacerdote porque Dios me ama tanto que puedo hacer lo que sea los sacerdotes le dijeron detente si así no está bien así no dice la palabra Dios ustedes no me digan nada yo soy el rey vino la lepra lo perdió todo y el profeta dice ¿qué es lepra aquí? dice ¿qué es lepra aquí? muerte espiritual lepra ya natural hablaba de la muerte espiritual que manda al lago de fuego cuando una persona entra a un púlpito sin que Dios lo haya llamado para eso lo haya nacido en la tierra para eso porque si él nació en la tierra para eso él puede querer corromperse y no podrá denme el denme el el cigarro denme el licor dijo el profeta no podía dijo yo quise fumar yo quise esto no podía porque hay una obra que yo voy a hacer contigo entonces cuando Dios tiene gente él sabe lo que va a hacer con esa persona Dios trabaja con ellos desde su niñez cuida de esa manera porque sabe que la labor que van a hacer no es cualquier cosa y no les va a confiar cualquier cosa pero si son los días bajo la unción de Jeroboán cualquiera entra ahí hasta él mismo ofrece incienso y el profeta dice cuando eso se hace y alguien tome el lugar que Dios no le dio él cruzó la línea entre misericordia y juicio puede mantener un reino como lo mantuvo Jeroboán pero fuera de la palabra de Dios fuera de Jerusalén entonces estando ahí él ofreciendo incienso clamó contra el altar este profeta por palabra de Jehová y dijo altar, altar así dice Jehová observe la profecía lo que la idolatría el nicolaísmo que entró ahí era tan poderoso se hizo tan poderoso que nadie lo iba a derrotar dice altar, altar así ha dicho Jehová he aquí que a la casa de David o a la tribu de Judá nacerá un hijo llamado Josías el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemará hueso de hombres ese profeta vino y dijo cuando vio esa idolatría Jeroboán operando esa idolatría y ese engaño al pueblo de Dios este profeta dijo vas a tener éxito hasta que un día llegue uno Josías y Josías fue el último rey ¿se da cuenta? Josías fue el último antes que Babilonia conquiste Jerusalén Josías fue el rey cuando el libro se halló nadie ningún otro rey pudo deshacer las obras de este Nicolaita Jeroboán todos los reyes vinieron lucharon pero nadie pudo sacar estos ídolos estos becerros de Dan y Efraín nadie pudo hacerlo pero este profeta dijo un día llegará el fin de lo que es empezado lo que el diablo atacó en la primera edad un día tendrá fin pero cuando sucedería eso usted puede ir a segunda de reyes han pasado como 400 años hablando de los cuatro seres vivientes de los cuatro sellos de las siete edades de la iglesia habrán los cuatro sellos así como 400 años después seguro que muchos muchos pusieron ahí cuando escucharon esta profecía todos los padres ponían a su hijo que se llame Josías pero pero cuál era la vindicación ve aquí está la Biblia dice que un hijo nacerá Josías y yo soy de la tribu de Judá y mi hijo es Josías ah es Josías ese es el Josías a ver que destruye lo que ha hecho que era Juan y nadie podía se da cuenta pero aquí en segunda de reyes capítulo 22 al final ya del tiempo de los reyes el periodo de los reyes el capítulo 22 porque el capítulo 24 Josías es segunda de reyes 22 y 23 el capítulo 24 es Babilonia conquistando todo y eso habla de la gran tribulación pero antes de la gran tribulación aparecerá el tiempo de Josías y este es el éxito del engaño en el pueblo de Israel el engaño en el pueblo de Dios el mundo de maestros y predicadores falsos estará por todas las edades de iglesia hasta que llegue el tiempo de Josías por eso de a cuenta el engaño va a prosperar igual prosperó el dominio del enemigo en los días de Gedeón pero solo por siete años solamente el diablo tendrá éxito por un tiempo asignado y aquí dice tendrás éxito pero hasta que llegue este Josías y este Josías todo sacerdocio lo va a hacer polvo entonces dice aquí el versículo el segundo de reyes 22 cuando comenzó a reinar Josías era de ocho años cuando apareció ese pequeño rey según el diablo lo miró se rió al mirar ese pequeño tal vez parecía un chiste para él pero Dios está mostrando que cuando Dios habla aunque sea un pequeñito aunque parezca indefenso se da cuenta pero en esos días que vino Josías dice la Biblia y usted mira mire el padre de Josías que inmoral el abuelo de Josías los peores reyes y Josías no tenía un buen ejemplo ni de su casa ni de su padre ni de su abuelo de todo Israel no tenía un buen ejemplo pero adentro nació nació con una unción nació con un equipo del cielo el diablo podía engañar a todos menos si Josías mucha gente se rendirá a lo errado en este día de inmoralidad y de tinieblas pero adentro hay gente en esta tierra como Josías entonces dice la Biblia cuando Josías comenzó a reinar era de ocho años y reinó en Jerusalén treinta y un años su nombre de su madre fue Gedida hija de Adahía de Boscat e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre se da cuenta que el Bú a donde que trajo a escena que trajo de regreso el reino de David el reino de David no había dos reinos en el día de David Israel era un solo reino aleluya se da cuenta sacó fuera de escena todos los falsos de la iglesia y para que el pueblo de Dios se vaya en el rapto tiene que salir fuera de escena todo tipo de error del pueblo de Dios cuando tomará lugar cuando aparezca uno uno que quiera hacer las cosas no como su padre Amasías no como su abuelo no no uno que quiera hacer las cosas como aquel cuando Israel era un solo reino aparecerá un pueblo de Dios en el tiempo del fin que querrá volver a operar la vida cristiana como era la iglesia apostólica donde el líder era Jesucristo donde no había dos vides dos simientes aleluya y este mensaje viene para regresar la fe de los hijos la fe de los Josías hacia la fe del reino en el principio hacia la fe del mundo de David aleluya el real David era Jesucristo aleluya entonces dice la Biblia este joven hizo lo recto ante los ojos de Jehová anduvo en el camino de David su padre sin apartarse ni de derecha ni de izquierda que tremendo entonces dice a los 18 años de este rey el rey envió a Zafán hijo de Asadía hijo de Mesulán escriba a la casa de Jehová en ese tiempo el joven el rey él podía usar hermano todos sus recursos para irse a pasear a disfrutar joven era el rey pero en vez de eso tiene interés en arreglar la casa de Jehová ¿sabe cuál es la casa de Jehová? el pueblo de Dios habrá un pueblo habrá creyentes que querrán ver el pueblo de Dios victorioso que querrán ver que el pueblo de Dios la casa de Dios cambie de condición dice aquí versículo 4 ve al sumo sacerdote y dile que recoge el dinero que han traído de la casa de Jehová y han recogido del pueblo los guardianes de la puerta y que lo pongan en manos de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa que tremendo este rey tenía todas las comodidades él no va a buscar a Dios por necesidad no está enfermo no está anciano tal vez pensando ya que sabe me muero no se da cuenta no es un niño tampoco que sabe empezó como niño pero ahora como joven lo tiene todo por eso es la característica de un hijo de Dios podemos tener todas las cosas en esta tierra y no nos dará satisfacción eso el hambre por Dios seguirá vigente aleluya esa es la característica de los hijos de Dios entonces dice la Biblia el versículo 8 cuando ellos están arreglando todo entonces dijo el sumo sacerdote Isías al escribir a Zafán he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová se da cuenta que el mal que empezó en las 10 tribus a través de Jezabel y Atalía se metió en el mundo de Judá y cuando cuando el pecado y el reino falso entró en Judá la palabra de Dios se desapareció nadie más conocía la palabra de Dios por años y años y años pero Dios había guardado su palabra tal vez quemaron cuantos pergaminos pensaron ya no existe la palabra de Dios pero en medio de esos escombros cuando fueron a arreglar la casa de Dios que estaba agrietada destruida en medio de esos escombros el sacerdote dice el sacerdote ya ha llegado un libro se da cuenta que en Apocalipsis 5 sale el cordero ese es el sacerdote sale a sacar el libro el libro que estaba escondido con siete sellos el libro que estaba guardado he hallado el libro dice ¿sabe qué? y se lo dieron al escriba al séptimo ángel al escriba Zafán y el séptimo ángel el escriba Zafán dice versículo 9 viniendo el escriba Zafán al rey dio cuenta y le dijo tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová han hecho eso pero asimismo el escriba Zafán declaró al rey diciendo el sacerdote Zafán me ha dado un libro y lo leyó Zafán delante del rey y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley rasgó sus vestidos oh hermano qué impacto que tuvo ese libro cuando se encontró con Josías ¿se da cuenta? oh tendrá éxito lo errado hasta que llegue uno que se encuentre con el libro por eso dice Juan anda y encuéntrate con el libro también y cuando te encuentres con el libro oh hermano va a quedar polvo las obras del icolaísmo el cabalgar de Satanás en su caballo blanco solo para avanzar él que leyó él que encontró el libro ¿sabe qué pasó? empezó a darse cuenta de todo lo errado él por muchos años reinó miraba la idolatría miraba ídolos y él no sabía miraba los altares cerrados decía ¿por qué haces eso? el rey me ha dicho aquí aquí tengo la carta del rey que yo tengo aquí poder poner mi religión en el templo y hay tanta cosa ¿quién lo sabía? pero cuando se encontró con el libro hermano ¿sabe qué pasó? dice la biblia el capítulo 23 versículo 4 entonces el rey mandó al sumo sacerdote y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová los utensilios que habían sido hechos para mal ¿dónde estaba todo eso? en el templo de Jehová pero sin el libro él no sabía que eso era malo por eso hay mucha gente que tenía cosas erradas porque el libro no era abierto a ellos pero cuando el libro es abierto lo van a sacar de la casa de Jehová que son sus vidas van a sacar todos los utensilios para Baal toda cosa errada el libro trae entendimiento de lo que debe quedar fuera de la casa de Dios aleluya entonces dice la biblia que sacasen todos los utensilios para Baal y para hacer y para todo el ejército de los cielos y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel quitó todos los sacerdotes idólatras todos los sacerdotes que nadie le decía nada a los grandes hombres oh hermano los sacó los hizo polvo que había puesto dice los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en la ciudad de Judá y en los alrededores de Jerusalén asimismo a los que quemaban incienso a Baal al sol la luz de los signos del zodíaco todo el ejército de los cielos la idolatría el engaño el error estaba poderoso ya no en Jerusalén ya no en las 10 tribus en Judá eso muestra la corrupción alcanzó hasta los creyentes que se aman a Dios aún los que aman a Dios han estado tan corruptos pero cuando el libro es traído de regreso hermano la casa de Dios empieza a su limpieza el templo de Dios empieza a ser lavado y el templo de Dios es cada creyente aleluya y usted puede seguir leyendo todas estas cosas dice la Biblia aquí versículo 12 derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de casa que los reyes de Judá habían hecho y los altares que había hecho Manasés en los atrios de la casa de Jehová y de allí corrió y arrojó al polvo el polvo al arroyo de Cedrón así mismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción los cuales Salomón rey de Israel había edificado y Astoret ídolo abominable de los Sidonios y Aquemos ídolo abominable de Moab y Amilcón ídolo abominable de los hijos de Amos todos los diablos se habían metido en Jerusalén quebró las estatus y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres igual se hizo polvo todos los que se encontró en idolatría por eso este profeta dijo tendrás éxito el nicolaitmo y la cosa errada que Jeroboán tiene tendrá éxito pero deja que llegue un día a Josías dijo que él iba a dar fuerza a Josías no era él lo que le iba a dar la fuerza era el libro que halló por eso la fuerza suya no está en usted está en el libro que Dios ha dado por eso toma el librito y cómelo ahí está su fuerza ahí está su entendimiento ahí está su victoria hermano aleluya observe dice el versículo 15 observe igualmente el altar que estaba en Betel en Betel el lugar alto que había hecho ¿quién? Jeroboán ¿se da cuenta el que empezó? ¿cómo empezó Satanás en su caballo blanco? pero cuando el libro se abre ¿qué harán los Josías? harán polvo el nicolaitmo harán polvo el calvagar de Satanás en su caballo blanco ninguna edad fue derrotada pero en esa hora las obras de Jeroboán son hechas polvo ¿se da cuenta el poder que hay en el libro? ¡coma el libro hermano! no se detenga aleluya entonces dice el lugar alto que había hecho Jeroboán hijo de Nabat el que hizo pecar a Israel aquel altar el cual aquel altar dice y el lugar alto lo destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera y se volvió a Josías y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte envió y sacó los huesos de los sepulcros ¿se acuerda que había hecho los huesos de tus sacerdotes serán quemados en este altar? cuando llegó ahí y distribuyó ese altar abrió los sepulcros ¿qué más? dice y envió esos huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios el cual había anunciado esto cuatro décadas centenas de años atrás después dijo dice ¿qué monumento es este que veo? y los de la ciudad respondieron este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá en los días de Jeroboán y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre este altar ¿se da cuenta que hora nos ha tocado vivir? esta es la hora donde yo le llamo a usted a hacer polvo todas las obras que el diablo haya hecho en su iglesia esta es la hora de que se levante un pueblo para deshacer las obras del diablo ninguna otra edad pudo hacerlo pero este es el fin de Satanás este es el fin de la idolatría este es el fin del paganismo este es el fin de toda la victoria del enemigo yo lo llamo a usted a hacer un cosillas en esta hora el soldado de Dios en esta hora para eso se requiere tomar el libro y comerlo su encuentro con el libro ah hermano solo le di los datos nomás para que usted lo capte para amar el cuadro porque ya es tarde vamos a ponerlo de pie y orar pero si usted toma tiempo con ello usted va a ver más cosas aleluya vamos a orar que Dios lo bendiga hermano cada uno igual a los hermanos que tengan la transmisión amigos que nos ha permitido conocer apreciamos y anhelamos que Dios pueda tener verdades que los ayude en su fe y ellos sean esos soldados sean esos cosillas que limpien el templo de Dios sus vidas oh hermano y sean esa real novia aquella novia que se le ha dado que se vista de lino fino limpio y replanteciente que no teman que no teman emprender su caminata hacia una vida cristiana victoriosa que Dios los bendiga amado Señor Jesús gracias por este momento Señor que nos ha permitido meditar en las verdades de tu palabra que son nuestra necesidad verdades en las cuales Señor al mirarlas y al ser Señor leídas a la luz del mensaje de los sellos que has abierto de verdad nos regocijamos porque nos enfoca el día en el que vivimos nos muestra una nueva realidad para tu pueblo Señor nos muestra Señor oh Dios un tiempo especial para tus hijos de verdad Señor que nos quedemos en la presencia de esas escrituras hasta que eso Señor sea formado en nuestro corazón impregnado en nuestro corazón Señor esas verdades como dijiste a Juan que come el libro Señor él y el libro llegaron a ser uno oh Dios todopoderoso no quedará fuera de escena tu palabra sin cumplimiento Señor tomará lugar en cada uno de tus hijos esa es nuestra súplica y creemos que tu palabra no vuelve vacía será una ayuda Señor para cada uno de tus hijos hoy estamos aquí tal vez mañana Señor puede que unos estemos por un lado o por otro lado oh Padre pero la gloria será que tú y tus hijos hagan en comunión contigo Señor con tu palabra y definitivamente un día esos victoriosos Señor aquellos que amaron vencer aquellos que amaron Señor seguir al victorioso Señor de Apocalipsis 19 pues Señor se encontrarán allá celebrando Señor esa gran victoria esa fiesta de boda Señor oh Dios todopoderoso nos encomendamos a ti muy agradecido por este momento con la súplica de que tu palabra Señor realmente sea el amor de cada vida Señor amor de cada uno de los corazones de tus hijos y tus hijas Señor en el nombre de Jesús nos encomendamos a Dios muy agradecido por todo Señor Amén Dios los bendiga hermanos Alleluia sin jajoon Dios los bendiga just ignajío marcha chau avanzamos x Gracias.